La gran alegría poder estar disfrutando este tiempo Entendemos que hay hacia adelante una realidad con la cual tenemos que confrontarnos un día Si el tiempo tarda pues cada uno de nosotros tendríamos que salir de esta tierra Y hay un destino que continuará hacia el otro lado Y es en aquello en lo que queremos hoy ocuparnos, pensar en ello Son gente que empiezan a mirar no solo el presente sino su destino eterno Y es que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos aquí presentes Y bueno todos los hermanos de transmisión Todos nuestros hermanos de los diferentes lugares que han venido Algunos de muy lejos Hermanos de Bolivia De México De Argentina De Chile Dios los bendiga a todos Aleluya También nuestros hermanos de Lima Trujillo Urranche Dios los bendiga San Ignacio Dios los bendiga Aleluya Luego nuestros hermanos de las diferentes partes de Ecuador Manchala De Chiche Guayaquil Playa Salinas Milagro Diferentes lugares Dios los bendiga grandemente hermanos A cada uno de los creyentes Nos permite juntarnos Bueno no solamente Nos juntamos Si no queremos nunca perder La expectativa No perder el entendimiento De este esfuerzo Y poder sacar provecho a ello Y bueno adoramos Compartimos Y en este momento queremos también Aprovechar esta parte de estas reuniones Que es pues mirar en la palabra de Dios Estas realidades Que son nuestra necesidad Y es que Vamos a Seguir viendo este tema Estamos viendo No Este Esta gran orden Este gran decreto Del ángel A Juan Tome el librito Y cómelo Pero estamos viendo No Como Subtítulo La evidencia De ser lleno del Espíritu Santo Porque eso queremos nosotros Examinar De una manera personal Esa realidad Aleluya Gloria Señor Vamos a Ver aquí Una escritura De San Juan Capítulo Dieciséis De San Juan Capítulo Dieciséis De San Juan Dice El versículo Siete Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera el Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuera Os lo enviaré Cuando él venga Comenzará el mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el Príncipe De este mundo ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero no la podéis Sobrellevar Ahora Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os lo hará saber Todas las cosas Que habrán de venir Y él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Entonces También la declaración Aquí vamos a orar un momento Y luego Continuamos buscando nuestra atención En estas verdades Amado Señor Jesús Gracias por este Momento Por este tiempo Que nos permites Tener Señor Tan especial Alrededor de tu palabra Agradecemos infinitamente Esta oportunidad Señor Ahora queremos Tomar este tiempo Señor Y fijar Nuestra atención Con sinceridad Hacia tu palabra Señor Confiando plenamente Señor En que Cada uno de nosotros Puede Anhelar Esa atmósfera De sinceridad En tu presencia Para poder Señor Sacar el beneficio De esta reunión De este tiempo Que podemos dedicar Señor Para favorecer En nuestras almas Y de esa manera Señor Cada uno será Grandemente bendecido Esa es nuestra niebla Y nuestra súplica Y nuestra expectativa Señor Te damos gracias por ello En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Amén Entonces Dios los bendiga Hermanos Aleluya Gloria al Señor Bueno Entonces Estamos mirando este punto Porque de eso en realidad Depende toda la vida cristiana El objetivo Y el logro máximo Es a que la gente Pueda ser llena Del Espíritu Santo Nos damos cuenta Que No hay otra forma De poder Tener vida No hay otra forma De poder Tener vida eterna Dios la ha provisto De la mejor manera posible Y es que Confiamos Que cada uno de nosotros Estamos interesados En la palabra de Dios Para poder Sacar el beneficio En estas reuniones Y definitivamente Si nos tocara salir De esta tierra Pues que Que podamos mirar Como Pablo ¿No? De una manera Tan tremenda Miraba a Pablo Dijo que en realidad Así es por mí Me conviene ya salir No para él no era Había perdido el temor El miedo Porque entendía Las cosas como son Y Que podamos mirar De esa manera Para ello La palabra de Dios Nos va a ayudar En estas cosas Por cuanto Tenemos el entendimiento Aquí De la promesa Ahora Es Jesús Haciendo esta promesa ¿No? Para eso Él pagó el precio Entrenó a su iglesia Aquellos que llegaron A recibir el Espíritu Santo Y es aquello A lo cual Satanás trabajó Desde el principio Para pervertir El entendimiento De lo que el Espíritu Santo es Para pervertir El entendimiento De lo que la vida eterna es Y la gente Empezó a recibir Desde que Entró esa simiente Errada De nicolaismo Empezó a recibir Un concepto errado ¿De qué? Exactamente Del Espíritu Santo De la vida cristiana De la vida de Cristo ¿No? Entonces Eso se perdió Y eso es aquello Que usted y yo Debemos anhelar Recuperar el entendimiento Correcto de lo que El Espíritu Santo es Fuera de eso Vamos a caminar Pues no Una caminata Aquí en la tierra Y al final Ser desilusionados ¿No? Y lo tremendo Es que al final Del camino No hay nada Que arreglar ¿No? Aquí es donde Podemos arreglar Por lo tanto Siendo que este es el tiempo Debemos anhelar De una manera Tremenda Poder Alinearnos Con el objetivo Correcto Para favorecer Nuestras almas ¿No? Entonces nuestro Detino eterno Será glorioso Y Y este es el punto Que nosotros miramos Por la palabra de Dios Que fue Desde el principio Mal enfocado Entonces la gente Empezó a pensar Que ellos están bien Que ellos tienen El Espíritu Santo Que ellos están correctos ¿No? Porque ellos nada más Empezaron a evaluar ¿No? Las cosas según Y a sus sentidos No según lo que es El Espíritu Santo Según la palabra de Dios Porque ellos empezaron A mirar Sí Y empezaron a sembrar Ese concepto ¿No? Y si yo sufro Si soy perseguido Bueno si me va mal Si entro en pobreza En desgracia Y nos masacran Y todo ello Dijeron eso es La vida cristiana ¿No? Tomaron bastante Bastante realce La palabra que Jesús dijo El que no toma su cruz Si no me sigue Es digno de mí Y lo interpretaron De una manera ¿No? Tan natural Que pensaban Que nada más Significaba dolor El cristianismo Significaba dolor Sufrimiento Desgracia Y tristeza A tal punto Que la gente Los primeros cristianos Que empezaron ya A perder el entendimiento Como debe ser Andaban para identificarse ¿No? Con esa escritura Pues cargaban Andaban cargando su cruz Literal ¿No? Entonces Que era El entendimiento errado De lo que es La vida cristiana Lo cual es El Espíritu Santo Es la vida De Cristo Es la vida Eterna Y ese es el entendimiento Que se perdió Dos mil años han pasado Pues aquí el entendimiento Está lejos en cada uno Cada uno pues piensa Dios me guía El Espíritu Piénselo hermano Ahora nosotros Muchos todavía no nos lavamos Y pensamos Que en la religión Se mueve Y en la denominación O en cualquier religión O en cualquier religión Errada Sin la palabra de Dios Nosotros teníamos El Espíritu Santo La gente aún No se lava De ese concepto Y es un insulto Tremendo Que nosotros le demos Un significado Que no es Al Espíritu Santo Cuando usted Cuando usted Le preguntan ¿Quién es el presidente? Bueno Es por ahí uno Que Tal vez está Mendigando O un trabajador más Y puede Degradar El significado De lo que es Un presidente De una nación Y de esa manera ¿Cuál sería la actitud? Si usted Si se siembra El significado errado De ese título Sería falta de respeto Desconsideración Puede pasar el presidente Por ahí Y usted Es uno más ¿No? Entonces de esa manera Se ha perdido El respeto La consideración correcta Y la honra correcta A lo que es La vida eterna A lo que es El cristianismo Por la falta de entendimiento De lo que es El Espíritu Santo Por eso el profeta Nos empezó a hablar ¿No? Temas como que es El Espíritu Santo Para que fue dado Y luego como recibirlo Entonces Y en eso fue basado Todo su mensaje Porque esa es la vida eterna Y Jesús trabajó Para que ellos Llegaran a eso Se da cuenta Que es un trabajo Que no lo puede hacer cualquiera Ahora el trabajo Para que la gente Reciba el Espíritu Santo Solo lo puede llevar a cabo Dios No lo puede hacer otro ¿No? Y para que el Espíritu Santo Venga Es Dios quien va a examinar ¿No? Si es que Él va a colocar su espíritu O no En una persona Ahora Pablo entendía estas cosas Y enseñó a su iglesia De una manera tan Contundente Que podemos leer aquí En Romanos El capítulo 8 Él empieza a separar las cosas Empieza a enseñar a la iglesia Que Son dos formas de vida Según el mundo Y los deseos de la carne Y el otro es Según el Espíritu Santo Son dos formas de vida ¿No? Y él está enseñando A la iglesia eso Y está enseñando El resultado de ambas cosas ¿No? Y nosotros vamos encontrando Con mucha gente Que si quiere agradar a Dios Pero no puede ¿No? Entonces muchos Le echan la culpa al diablo Otros ya pues Más sin vergüenza Le echan la culpa al hermano A la iglesia A cualquier cosa ¿No? Es falta de vergüenza ¿No? Nada más Es falta de vergüenza Porque deberíamos ser más sinceros Y saber que nosotros En algo le estamos pegando mal Al blanco En algo estamos fallando Entonces cuando nosotros Venimos a esta realidad Tan gloriosa Tan sublime Debemos venir con mucha sinceridad Con mucha sinceridad Y yo le gusto Un corazón sincero Definitivamente Como dijo David Yo pudiera dar Pues grandes ofrendas Grandes sacrificios ¿No? Si eso fuera lo que A ti te agradaría Pero sé que eso no basta Pero un corazón contrito Y humillado Tú no despreciarás ¿No es cierto? Entonces David Entendía esas cosas Y Pablo enseñó Estas cosas a su iglesia Decía aquí En el versículo 5 Romanos 8, 5 Porque los que andan Los que son de la carne Lo que son de la carne Es el mundo de su pensamiento Recuerde De todas las cosas Que estamos hablando Usted se fijará Que estamos haciendo Mucho énfasis En el mundo del pensamiento ¿Sí? Usted va a fijarse Eso Porque entendemos Por la palabra de Dios Por el mensaje Por la naturaleza Por todos los tipos Que ahí es donde Debe vibrarse La batalla Y es aquello Que usted tiene que tomar La decisión De cambiar La condición De su pensamiento Mientras eso no cambie Puede tener grandes deseos Que nunca lo llevará a cabo Puede tener grandes propósitos Y nunca lo llevará a cabo Puede tener ser tan sincero Y tan adivoso Y querer hacer tantas cosas Y nunca lo llevará a cabo Porque las cosas Que usted va a llevar a cabo Depende Lo que está en su pensamiento Lo que es su pensamiento Entonces Pablo empieza a revelar No entendemos Lo que hay en la mente De cada persona Y es más Ni la persona entiende Lo que hay en él Completamente Yo para entender Lo que hay dentro de mí La única manera Es examinar Las cosas que yo puedo hacer Porque hay muchas cosas Que quiero hacer Y no lo puedo hacer Eso significa Que eso está Tomando lugar aquí En mi pensamiento Porque hay muchas cosas Que uno sabe Lo quiere hacer Y no lo puede hacer Entonces Pablo empieza A revelar aquí Estas cosas Y dice Porque los que son de la carne Piensan en las cosas De la carne Cuando yo estoy viviendo Nada más En el mundo de la carne Mi pensamiento Solo está centrado En las cosas naturales Por lo tanto Mi lenguaje Solo será de esas cosas naturales ¿No? Mi confianza Está en la carne Mi pensamiento Está centrado ahí Y lo que es el hombre Su pensamiento Entonces sus hechos Hablan de eso Porque los que piensan Los que piensan Los que son de la carne Piensan de las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu ¿No? Dice ¿En qué piensan? En las cosas Del Espíritu Ahora La palabra que leí Jesús dijo Les enseñará Las cosas Que han de venir Y cosas en la Biblia Habla del misterio De Dios ¿No? Los que son del Espíritu Están pensando En el misterio de Dios Están pensando En el plan de Dios En la voluntad de Dios En el objetivo de Dios En los deseos de Dios Entonces depende ¿Ve? Cómo nosotros Nos damos cuenta Si hemos pasado Del mundo de la carne Al mundo del Espíritu Santo Por la forma En la que nuestros pensamientos Están siendo dirigidos Entonces Pablo enseñó Eso a su iglesia ¿Por qué dice el verso 6? Porque el ocuparse De la carne Simplemente es muerte Pero el ocuparse Del Espíritu Que es vida y paz ¿Y dónde es Que nos vamos a ocupar? En el mundo del pensamiento Los hechos que hacemos En lo natural Simplemente Eso ya es consecuencia De lo que ha tomado lugar En el mundo de su pensamiento Porque las cosas En el mundo De la creación En el mundo De las cosas Como están establecidas Primero son las cosas Invisibles Toda cosa que va a tomar lugar Y va a hacerse visible Tiene que haber tenido Su origen En el mundo invisible Esa es una ley Es una ley Si usted decía Esas cosas Podemos leer en Hebreos El capítulo 11 Podemos leer en Hebreos Capítulo 11 Y luego regresamos aquí A Romanos 8 Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Por esa fe Alcanzaron buen testimonio Los antiguos ¿Se da cuenta? Cuando alguien está operando En el Espíritu Santo Está operando en fe Fe es certeza Es convicción De lo que ¿Qué? De lo que ¿Qué? De lo que No se ve De lo que No se ve Entonces dice Pero por esa fe Por esa visión De mirar lo que no se ve Y traerlo a escena Los antiguos ¿Alcanzaron qué? Buen Testimonio En otras palabras Fueron dignos de confianza Fueron admirados Fueron respetados ¿No? Se les pudo respetar Se les pudo honrar Uno podía decir Puedo confiar en este hermano Puedo confiar en esta hermana Porque Por su calidad de testimonio ¿Y cómo alcanzaron Su testimonio? Para operar en el mundo de la fe Pero para operar En ese mundo de la fe Nosotros queremos Tomar la fe Pero para operar Con el mundo visible ¿No? Tenemos que mirar El mundo invisible En otras palabras Tenemos que mirar Aquello que todavía No esté en nosotros Pero tenemos que mirar Aquello que debe tomar lugar En nosotros No es visible Pero lo vemos O creemos Y empezamos a trabajar Para traerlo A nuestra realidad Y esas cosas Que está mirando En el mundo invisible Lo trajeron a su vida Y eso hicieron De esas personas Una gente Con un gran testimonio Un testimonio Tan tremendo Dice Pablo Más adelante Que el mundo No era digno De tener luz Ellos lo alcanzaron ¿Cuánto anhelo Tenemos nosotros De alcanzar Un testimonio En el pueblo De Dios ¿Sí? Nosotros no corremos Por eso No estamos corriendo Por fe Cuando nosotros Queremos movernos De esa manera De ser gente Dignos de confianza ¿No? ¿Ve? Entonces Dice aquí Ahora sí El verso 3 Por la fe entendemos Solo por la fe Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios El universo Había sido Por eso hermanos Hermanos Cuando nosotros No entramos En el Espíritu Santo Cuando nosotros No entramos En el mundo De la fe Lo cual es revelación Nosotros todavía No sabemos Lo que la palabra De Dios es Pero cuando entramos En ese mundo De la fe Entendemos Dice Que el real Protagonista El real creador Es la palabra De Dios El universo Todo eso Ha sido constituido Por la palabra De Dios Entonces Nuestro concepto De la palabra De Dios Empieza A ser el correcto Entonces dice De modo Aquí está el punto Que les dije De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Primero Antes que el mundo Que se ve Venga a escena Tuvo que venir Tuvo que tener su origen En el mundo invisible Entonces pudo venir Al mundo visible Así es Entonces como Podemos mirar aquí Cuando se trata De la realidad De la vida cristiana Las cosas En las que nosotros Tenemos que trabajar ¿Por qué? Ahora permítame Y llamar su atención A este detalle Porque en cada edad Usted se da cuenta Que después De que las edades Se fallaron Entonces en cada edad Dios envió un mensajero Y ellos Empezaron a tomar A vivir bajo ese avivamiento Bajo esa unción ¿No? Y era la palabra De Dios en parte Y con eso Nada más lo alcanzaron ¿No? Pero la iglesia La que logró Su logro más grande Era aquella Que tuvo la palabra De Dios En su plenitud En carne Fueron instruidos Directamente Por el maestro ¿No? Por eso que a esta edad Dios lo llama Ser más gloriosa Porque aquí No nos envía Ve usted Una persona No nos envía un hombre Nos envía directo La palabra de Dios Y ellos tomaron La palabra de Dios Lo cual era Jesús Y empezaron a sacar Los recursos de Jesús Empezaron a sacar Los recursos De lo que será De lo que es De por qué es esto Cómo son las cosas Cómo es el reino Cómo es la señal De tu venida Cómo será el fin del mundo ¿De dónde empezaron A sacarlo? De la palabra de Dios Que estaba con ellos Y esa palabra Los estaba lavando Los estaba limpiando Por eso que esta edad Es más gloriosa ¿Por qué? Porque nada más Su único recurso Al que le queda apelar Es fe Porque no es por vista Que puede mirar Un hombre Una persona En lo cual apoyarse En lo cual tener Máxima confianza Y lo cual seguir ¿No? Sino que Dios Dios nos muestra Que nos envió Para nosotros El librito abierto Punto Ahora si Tome el librito Y tendrás el mismo resultado A la primera iglesia Una vez que la palabra Terminó su obra Le dijo Es necesario Ahora si Que sean mis testigos En Jerusalén En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿No? Pero quien lo preparó A ellos El mismo maestro La palabra encarnada Pero en este tiempo Dice toma come el librito Y luego si Después que el librito Termina su trabajo Es necesario que profetices En pueblos, tribos, lenguas Y naciones ¿Se da cuenta? El logro que Jesús hizo Es el mismo logro Que la Biblia declara Que hará el librito abierto El mismo logro Por eso Jesús En realidad Ese es el librito abierto ¿No? Dice toma y cómelo Pero entonces ¿Qué dijo a Jesús allá? También dijo El que me come ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces igual aquí Toma come el librito Se trata de comer ¿Sí? Entonces Por eso que es glorioso Nosotros Ve usted No vamos a encontrar alguien Tal vez allá Jesús Venía, discutía Se ponían altivos, soberbios Y Jesús venía Y le decía Así no es Ustedes no tienen que En vosotros No debe ser El grande No va a ser El que va a enseñorarse De los demás El grande va a ser siervo Y traía un niño Les ponía como ejemplo Pero en este caso Es usted Nada más Examinando Tomando la palabra De Dios ¿No? La palabra de Dios Se va a levantar Y va a decir Ay estás actuando mal No Usted mismo Se va a tomar la palabra Y va a decir A ver como estoy actuando Usted mismo Examinándose Usted mismo Probándose Porque usted En las cosas del espíritu Ahora dice Porque el ocuparse Es la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz ¿Dónde marca la diferencia? En lo que usted coloque Y haga protagonista En su pensamiento Y no vaya a pensar Que así De aquí en adelante Voy a pensar en la palabra No, usted tiene que trabajar Para que se establezca En su pensamiento Usted tiene que trabajar Tiene que trabajar Para que se establezca Por eso se da cuenta La plaga religiosa La plaga denominacional ¿Qué es? Tomar una pequeña escritura Y luego apelar A las explicaciones A los razonamientos A las imaginaciones Es la plaga denominacional Entonces la gente Piensa que tiene la palabra Y piensa que está hablando La palabra de Dios Y usted le pregunta ¿Dónde está? No, por allá de estar No sé, pero por allá de estar ¿Se da cuenta? Esa es una tremenda plaga Que sumergió A todo el mundo religioso A muerte Porque no se están ocupando Del espíritu santo Ocuparse del espíritu Desde las cosas del espíritu Lo cual es la palabra de Dios Si no se están ocupando De sus razonamientos De sus imaginaciones De sus propios conceptos Esa es la muerte cabalgando Tan sutil Tan invisible A lo humano Pero por la palabra de Dios Podemos detectar esas cosas Entonces El ocuparse de la carne de muerte Pero el ocuparse del espíritu Es vida y paz Verso 7 Por cuanto los designios de la carne O sea, veis lo que Pablo empieza a hablar ¿No? Los que piensan en las cosas de la carne Luego dicen Los designios de la carne La determinación O las órdenes Que toda la carne tiene Son enemistad contra Dios Por eso se da cuenta Que muchas cosas Que uno entiende Y lo quiere hacer Y luego no lo puede hacer No es mala la persona Simplemente es lo que Está establecido En su pensamiento Y eso no se va a ir Porque usted nada más Tenga un pequeño deseo Cuando usted quiere Que se salgan Con esas cosas cerradas Tiene que ser un gran trabajo De limpieza Cuando nosotros queremos Arreglar toda la casa Usted empieza Pues a trabajar bastante Para sacar todas las cosas Que no deben ser Estar en escena Y luego pues Limpiarlo Pintarlo Tal vez y colocar luego Las cosas Que usted quiere tener en escena Eso no es por magia Bueno Queremos que todas las cosas Estén limpias Lo creo Y por fe lo creo Así nos sucede Es un trabajo La fe nos pone en acción La fe nos pone a trabajar Entonces Depende el objetivo Que tenga cada persona A donde quiere llegar Una persona tiene que tener Una visión clara Por este día Dice Dios Dijo que la unción Que sería la unción Del águila Una unción Que puede mirar El juicio venidero Pero puede mirar También redención En escena Porque redención Y juicio Van paralelo Entonces Los designios de la carne No son enemistad Contra Dios Escuche esto Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Es aquí donde Debemos nosotros entender Y si no Pues usted examina Muchas personas Usted habla Habla con ellos Y le dice Mano si este está mal Si yo sé que está mal Si ya no lo voy a hacer Voy a cambiar Voy a cambiar Bueno hoy ya no escuchamos Tanto eso Bueno porque no queremos Escuchar esas cosas Pero usted examínese Cuántas veces Le dice Voy a cambiar No puede ser ¿A cuándo voy a estar así? Tengo que hacer las cosas correctas Pero no puede Entonces automáticamente Viene el diablo Y dice Es que no eres predestinado Y luego viene pues Esas sectas Esas sectas Del mensaje De que el profeta Va a regresar Y que ahí vas a cambiar Allá Entonces la gente Se come esos cuentos Diabólicos De esas sectas Porque cuadran Con su condición En la que están viviendo En el mundo de su carne Como no puedo Entonces No puedo operar en fe Tomo la segunda opción Operar en esperanza Y una esperanza Ni siquiera basada En la palabra de Dios Porque esa idea De que algún día cambiará No es el plan de Dios Se da cuenta Que siempre en la Biblia Nosotros mostramos Que todo consejo Que le diga Tranquilo No actúes ahora Espérate un poquito ¿No? Más adelante Siempre es para su derrota Siempre es para su derrota Entonces Dice Los vecinos de la carne Son enemistad contra Dios Entonces muchas personas Dicen Si yo lo entiendo Sé Pero no lo puede hacer Usted se da cuenta Que la persona Sigue siendo la misma persona Sigue en las mismas acciones ¿Por qué? Porque es una persona Que ha decidido Sin darse cuenta Muchos Y porque es bueno En ese caso Que lo hayan hecho Involuntariamente Porque si uno lo hace Ya voluntariamente No hay opción ¿Se da cuenta? Entonces Entonces muchas personas Sí voy a cambiar esto Pero no lo pueden Usted sigue viendo La misma persona Pero cuando nosotros Vamos a tomar La decisión De salir del mundo De la carne Al mundo del Espíritu Santo Desde bien adelante Usted va a empezar a ver Cada día Una nueva persona A cada hermano A cada hermano Lo va a ver usted Diferente ¿Sí? Cada día que pasa Cada tiempo que pasa Usted va a empezar a ver Una nueva realidad En sus vidas Usted va a empezar a ver Que va a tomar lugar Esa nueva realidad ¿Por qué? Son resultados Ah La semana de Pucarlo Dios la bendiga Amén Aleluya Entonces Tremenda declaración ¿Cómo es que Pablo Sabía estas leyes? Pues es que Pablo Tuvo éxito Porque sabía A la gente Hermano yo si quiero Yo si quiero No me vengan que yo quiero Así nunca lo van a hacer Empiecen a trabajar Con ese objetivo Claro Para sacar Desocupar completamente Las cosas de las que Yo estoy lleno De las que ya lo recibí En la religión Lo recibí en el mundo Lo recibí por la crianza De papá De mamá En la escuela En el colegio Y el diablo Nos hizo Nos hizo Nos hizo Nos trabajó Así como Van al colegio Y le convencen Este es tu colegio Y cuando van a participar Allá en ciertos deportes Y ciertas competencias Con otro colegio Y tú tienes que pelear por este Y tienes que quedar bien A tu colegio Y ya es barra por tu colegio Y le enseñan A defender aquello En lo cual usted está sumergido Le enseñan a decir Esto es grande Tu colegio es el mejor Y luego cuando van a la universidad Le enseñan eso Luego le enseñan Que su país es el mejor Que su ciudad es la mejor Y le empiezan a hacerse A sentir orgulloso A sentir poderoso De aquellas cosas Que usted está siendo instruido Y cuando pues crece Y empieza a vivir Usted Simplemente se mueve Pensando Y nada más bajo la misma atmósfera Y a sentirse contento Y orgulloso De lo que usted es Entonces nosotros Nos encontramos muchas veces En conversaciones Cuando hermanos Empiezan a hablar Cada uno saca a relucir Lo que la persona es Mira yo soy esto A mí me gustan estas cosas A mí así Y yo así ¿No? Usted se da cuenta Entonces esas personas Están muy contentos Con lo que son ¿No? Y es bueno que estén contentos Con lo que son Pero en la vida cristiana Es triste ¿Por cuánto? No van a cambiar Porque están bien contentos Con lo que son ¿Ve? Porque no entiende Que hay una mejor realidad Para ellos Pero es diferente Cuando alguien se examinara Mira hay tantas cosas Ve que va tomando lugar En mi vida Estas cosas eran Me parecía bien Pero luego me di cuenta Que esto no aprovecha No me ayuda Para cumplir el propósito De ser sellado En el cuerpo de Cristo Que tremenda realidad De verdad que la vida cristiana Es inaccesible Para cualquier hipócrita Para cualquier cobarde Para cualquier tibio Para cualquier miedoso Para cualquier conformista Para cualquier soberbio Está inaccesible Aleluya Porque Dios se ha propuesto Tener una familia perfecta Es glorioso Cuando nos acercamos a la Biblia ¿No? Y queremos acercarnos De la manera que es Dios le ha determinado No quiero ningún hipócrita No quiero nada Y lo que Dios ha determinado Lo va a tener Por eso Dios ha esperado Pacientemente Pacientemente En cada tiempo Uno por aquí Otro por allá Y mucha gente Tuvo oportunidad en sus días Cuando llegaron Que llegó un mensaje Ellos tuvieron oportunidad Bueno no lo quisieron aprovechar Dios tampoco los va a presionar ¿No? Porque aquellos que irán A la vida eterna Son aquellos que anhelaron Lo buscaron Pelearon por eso ¿Sí? Entonces Pero aquí necesitamos sabiduría Necesitamos entendimiento Claro no tenemos a Jesús No tenemos el hombre En el cual podemos depositar Nuestra confianza absoluta Como Pedro dijo ¿A quién iremos Señor? Tú tienes palabras De vida eterna Podían confiar en ese hombre Era la palabra de Dios Pero aquí en quién Podemos confiar ¿Se da cuenta? Usted dice Mano en un predicador Pues yo no sé Qué predicador Porque yo Ni de mí mismo Tengo confianza Porque ya he descubierto Muchas cosas que me propongo Luego el otro día El ánimo ya no está igual ¿No? Entonces uno empieza A preguntarse ¿Por qué? Empieza a estudiar ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué funcionamos De esa manera? Tiene que haber una razón Y la Biblia Tiene la respuesta Para ello ¿No? Entonces porque Las cosas que nosotros somos Son aquellas Que van dándonos Confianza Y credibilidad En el pueblo de Dios Mucha gente Acepta la situación Como aceptan allá En el mundo de la política Ya presidente Bueno lo aceptamos Ya discifulano Es presidente Del país de donde vivo Pero usted no es que Está satisfecho con eso Sino que nada más Lo acepta Entonces muchas veces El predicador Y soy gran predicador Soy esto Y además tengo una iglesia Y la gente Tiene que escuchar Mi predicación Y va Claro lo aceptan Pero es diferente Que disfruten Poder estar en esas reuniones Y para ello Tiene que la persona Saber Investigar Y trabajar arduamente Para ir lavándose De las cosas Que les impedirían a ellos Disfrutar aquello De lo cual Él es llamado A proyectar hacia ellos Jesucristo ¿Sí? Entonces De esa manera Nada más Podríamos nosotros Estar en un sistema Político Donde las cosas Se aceptan Pero no es que Uno las disfruta ¿No? La gente no se siente Feliz y agradados De las cosas Que toman lugar Ya sea en la política En su En su iglesia En su religión Sino que simplemente La aceptan Porque mayoría Amanda Y tanta cosa ¿No? Pero en la vida Cristiana es diferente Debemos ser libres Debemos ser sinceros Muy sinceros ¿No? Si algo No satisface Mi alma Yo no tengo Por qué estar Obligado con ello No tengo Por qué estar Comprometido con ello Debemos señalar Que cada persona Pueda moverse Buscando una Satisfacción Personal Individual Porque de esa manera Dios va a encontrarlos Cuando son sinceros De esa manera Aunque pudieran Estar errados Dios va a encontrarlos Porque a Dios Porque a Dios Le gusta mucho La sinceridad Entonces Dice que Es tremendo Los designios de la carne Son enemistad contra Dios Entonces Es ahí donde nosotros Encontramos estas cosas Que se han establecido Por años Piense Desde que uno empezó Ya a entender Empezó a mirar A mamá Desde pequeño Y desde ahí Empezó a oír Las primeras palabras Todo lo que oyó En su hogar Eso se quedó en su mente Acaso no dice el profeta Lo que usted escucha Hasta siete u ocho años Eso es el ochenta por ciento De su vida Eso no solo lo dice él Todo lo científico La ciencia lo estudió Y la ciencia dice eso El profeta dijo siete años La ciencia dice Hasta los ocho años ¿No? Por ahí están ¿Se da cuenta? ¿Ve? Pero ¿Qué es? Dice Ese es el ochenta por ciento Del resto de su vida Por lo tanto Nosotros tenemos muchas cosas Que le damos De nuestro hogar ¿No? ¿Ve? Y claro Mamá y papá No eran malas personas Solo que no sabían El misterio de Dios Para poder enfocarnos Lo correcto ¿Sí? O muchos estaban En el mensaje Pero no entendían Cómo ser libres A ellos mismos Cómo que iban a proyectar Entonces nacimos Sobre esas cosas Nacimos en ese mundo ¿No? Y de esa manera Nosotros tenemos que entender Cuántos años han pasado Hasta este día Hasta estos días Que estamos nosotros Confrontándonos Con estas verdades Hay tantas cosas Ya establecidas Que se han establecido Por años Es diferente Una plantita Que nada más se estableció Ayer Ayer empezó A abrir sus hojitas Cualquier viento Cualquier movimiento Lo va a destrozar Pero un tronco Que ya tiene Sus 40, 50 años Y sus buenas raíces No cualquier cuchillo Lo va a cortar ¿Sí? No cualquier navaja Sobre todo Si es madera dura ¿No? Entonces es ahí Donde va a pasar Los dos procesos La primera parte Viene el profeta A arruinar A destruir A arrancar A derribar ¿No? Y la segunda parte Viene Dios a plantar Y a edificar Son las dos fases Entonces Nosotros estamos Bajo ese mundo Pero ¿Dónde se edificó eso? En la esfera De nuestro pensamiento Si estableció esas cosas Por repetición Lo repetía mamá Lo repetía papá Lo repetía en la escuela Y eso formó en nosotros Una manera de ser La manera de ser Que nosotros pensamos Que es original Es original Es una mezcla De tantos que hemos recibido Y todo y esa mezcla De un poquito de acá Otro poco de acá Otro Y eso hemos llegado a hacer Porque eso llegó A nuestro pensamiento Y lo que somos En el pensamiento Eso es aquello Que la persona actúa Entonces Cuando usted entiende Por la palabra de Dios Cuando usted sabe Lo que es la verdad Y sabe lo que debe ser Para que eso sea acciones Para que usted entre Al Espíritu Santo Lo cual traerá Escena a la fe perfecta Lo cual traerá Escena a acciones Por la cual Los antiguos Alcanzaron buen testimonio Entonces Es el mismo plan La misma regla Para cada creyente Para usted ¿No? Entonces ¿Qué? Si está abierto el acceso Si está abierto el camino Para que usted sea una persona Con un testimonio Que nunca se ha visto Porque es el plan de Dios Traer escena a una vida cristiana Que nunca se ha visto Ahora ¿Cuán dispuesto está ello? O O tiene el complejo religioso Que cuidado Vaya a avanzar O le quieres quitar El puesto al pastor ¿No? Tiene ese complejo Y vive bajo esa regla Siempre vive No, yo nada más Atrasito De la puerta Yo siempre soy humildecito No es humilde Porque es arrogancia Es ser soberbia De quedarse sin resultados Para Dios Porque Él es digno Él es digno De grandes resultados En nuestra vida De que nuestra vida Hable de la gloria Y el poder De su palabra Aleluya Entonces dice aquí El verso 8 Y eso es lo que usted Tiene que mirar ¿No? ¿Cuánto ustedes Se ha agradado Definitivamente ¿No? ¿Quién? ¿No? Yo quiero pensar Y hasta donde sé Todos los que estamos aquí Y tal vez los que están En la transmisión Definitivamente Tienen un deseo general De que quieren agradar a Dios Pero el punto es este Dice Y los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué nos hace ver usted Actuar de una cierta manera? ¿No? ¿Qué nos hace Que no podamos agradar a Dios? Es que estamos viviendo En el mundo de la carne ¿No? ¿Y cómo es vivir En el mundo de la carne? Que nuestros pensamientos No son No hemos cuidado Que nuestros pensamientos Sean 100% escriturales Entonces nada más Tomamos el mismo patrón Y el mismo estilo Denominacional Que en realidad Vino del infierno Para presentar Un poco de la palabra Y luego mezclarlo Con nuestras ideas Con nuestra manera de ser Entonces ustedes Van a darse cuenta De las personas Las personas Que viven en ese mundo Ellos vienen y dicen Hermano Esto es así, así No sé Yo si lo veo O no será Adís Usted se da cuenta Que no están seguros Porque Ve usted La carne no trae seguridad No trae convicción Pero el que está basado En la palabra Esto es así ¿Por qué? Aquí está escrito Él viene con seguridad No con duda No con temor Entonces usted Debe entender Que para Para alabarse Para alabarse de eso Para tener una persona Que vive en el mundo De seguridad De certeza No Nada de incertidumbre Es un trabajo Es un trabajo Que usted tiene que Trabajar arduamente Para que usted Entre en acciones Por la cual Alcance Un buen Y gran testimonio Que usted La alcance Recuerde esas cosas Ahora ¿Cuánto va a correr Por eso? De eso depende El Espíritu Santo En usted Y de eso depende La vida eterna De eso depende Su destino eterno ¿Ve? Dios desde Génesis Nos muestra Cómo debemos Hacer las cosas El profeta dijo Ve Si el Padre es pato Los hijos son patos Los gustos del Padre Son los mismos gustos De la persona Las mismas acciones Entonces Dios Nos muestra Por eso que la Biblia Empieza desde Génesis Para la Biblia Siendo el plan De Dios para nosotros Pudo haber empezado Desde que cuando Dios hay antes De la caída No Dios creó los cielos Y la tierra Y luego dice La tierra estaba Desordenada y vacía Estaba en un caos Estaba en tinieblas Estaba lleno de muerte Sin vida Y es ahí donde Dios Desciende con su palabra Y lo transformó En un Edén Pero eso nada más Para mostrarnos Dios sabía En la que condición Sobre todo para los días De la edad De la odisea Donde la gente Iba a estar en tinieblas Completas Porque la odisea Exactamente Génesis 1 Donde todo es tinieblas Donde no hay Nada de luz Donde todo es un caos Donde la verdad Donde Jesús Ha sido echado fuera De su iglesia ¿No? Pero en esa condición Dios vino ¿Cómo lo cambió La situación? Trájolos su palabra Él dijo Sea La luz Y empezó a hablar La palabra de Dios Y la palabra de Dios Transformó ese caos Entonces Dios Dejó su Biblia Que desde que abrimos La Biblia Podemos mirar Nuestras acciones Que debemos emprender Traer escena A nuestro mundo Nuestro caos La palabra de Dios La palabra de Dios De tal manera Que nosotros Seamos esa gente Que allá Porque la misma forma En la que Dios usa Para redimir la tierra Es la misma Que Dios usa Para redimir a la persona Así como ella Terminó siendo ese caos En un Edén Nosotros debemos Tomar la palabra de Dios Para llevar a cabo El mismo resultado Que nuestra vida Sea un Edén Para el resto Del pueblo de Dios ¿Sí? Ahora De eso depende El Espíritu Santo En una persona ¿No? Fuera de eso Solamente Es un engaño religioso ¿No? Y sigue siendo demonología Claro Esfera religiosa ¿No? La gente nada más Viviendo en el mundo De la carne Siempre dice Queriendo agradar a Dios Y no pueden agradar a Dios ¿No? Y usted lo sabe Usted sabe Pero ¿Por qué dice ¿Por qué uno no puede agradar a Dios? Porque está viviendo En el mundo de la carne ¿Y cómo salir del mundo de la carne? Porque fácil Podemos decir No hay que vivir en el mundo De la carne Y no puedes agradar a Dios Pero entonces ¿Qué hago? ¿Cómo salir? Fácil Eso depende de la esfera De su pensamiento Estamos mostrando Las claves Para ello Y que no la estamos inventando Porque está en la Biblia Y está en el mensaje Hemos venido enfocando Todo esto ¿Ve usted? Porque cuando viene La palabra de Dios La palabra de Dios Primero Tiene que hacer Esa gran detalla Dijo Jesús Enseñó esta regla Luego regresamos Aquí a Romanos Pero leemos aquí Eh En San Marcos Capítulo 3 Dice el verso 27 Ninguno puede entrar En la casa de un hombre fuerte Y saquear sus bienes ¿No? En otras palabras Es la vida suya Esa casa Si antes no le ata Dice ese hombre fuerte Lo cual es el diablo ¿No? Lo ató con esa cadena Y pues entonces Un gran milenio Tomó lugar Si uno no le ata Entonces podrá saquear su casa ¿Se da cuenta Que primero hay que ser Nuestra casa Primero tiene que ser saqueada? Tenemos que traer A ese gran guerrero Sobrenatural A la gran Miguel Para que saquee Todas las sobras del diablo En nuestra vida En la esfera De nuestro pensamiento Por ejemplo Dijo ¿Dónde es la batalla más grande Jamás peleada En la esfera del pensamiento? Si eso es limpiado Listo Entonces Al ser saqueado Va a establecer Un nuevo reino Va a establecer Un nuevo cuartel El cuartel De la palabra de Dios Y eso Es aquello Que nosotros necesitamos Pero cuando nosotros Vivimos en el mundo Dividido Simplemente es para nuestra ruina ¿Cuál es el mundo dividido? No Quiero hacer lo correcto Pero no puedo ¿No? Deseo Decido Y no lo puedo Y en nuestra vida Nosotros encontramos a la gente En la misma condición Si pasan 20 años La gente sigue en su misma condición Con su misma naturaleza Sin La desgracia más terrible Es gente sin testimonio Sin un testimonio Ahora Del pueblo de Dios Ahora yo puedo dar un testimonio de mí Pues yo Cada uno da su testimonio Pero Pablo dijo No es el que se alaba Es aquel A quien Dios alaba Y se da cuenta Que eso Se apagó por completo Ese hambre Y esa sed Se apagó por completo Porque hay una cosa Que Dios despierta Es el oír La palabra de Dios Pero para que oírla Porque la palabra de Dios Va a darnos entendimiento De las cosas A las cuales Tenemos que despertar Nuestra hambre Nuestra sed Y una de las cosas A la cual la gente Perdió su hambre Y su sed Ellos no corren Por un testimonio La gente perdió su hambre Perdió su sed Por ser creyentes Con un testimonio Como Ruth Mujer Todo mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Cuando los siete sellos Se abrieron De frente fueron Al libro de Ruth Para mostrar Que es el libro De retención Que era la que iba A ser redimida Una gentil Una gentil Con testimonio Entonces Es aquello Que nosotros Debemos correr Y Porque el testimonio Que tenemos La hemos ganado Nosotros Si tenemos El testimonio De ser mentirosos La hemos ganado Con nuestras mentiras Si Si tenemos El testimonio De ser rebelde Renegado Nosotros La hemos ganado Con nuestros actos El testimonio Se gana con actos Nosotros Hemos ganado El testimonio Que ya tenemos Ahora Entonces empieza A examinar El testimonio Que usted ya tiene Cuanto Da Buena representación A Jesucristo Y cuanto El pueblo Está agradado Con el testimonio Que yo tengo Ese es el punto Ahora en eso Tenemos que ser muy sinceros Y por eso le digo Estas reuniones Estamos tratando De predicar Ahí en esa esfera Tranquila ¿Para qué? Que sus amenos No sean por cumplir Nomás Porque usted Un día va a responder Por eso Porque estamos hablando De cosas muy solemnes Muy sagradas Y determinantes Entonces ve Vea aquí Cuando nosotros Venimos De esa manera Y aceptamos Y nos resignamos A vivir En un mundo En un mundo Como dice aquí La Biblia El verso 24 El verso 24 dice Si un reino Está dividido Contra sí mismo Tal reino No puede permanecer Y si una casa Una persona Está dividida Contra sí misma Tal casa No puede permanecer Si hay algo De lo que debemos cuidar No estar divididos No estar solamente Queriendo una cosa Pero haciendo otra cosa Es un reino dividido Por eso dije Debemos ser gente Que opera En aquello Que ellos quieren operar No solamente Por el que dirán No solamente No, no, no Si un reino Está dividido No Entonces una persona Vive como dijo Pablo Queriendo agradar a Dios Y nunca puede agradar a Dios Entonces un reino Es un reino dividido Simplemente es para su ruina No puede permanecer Será arruinado Entonces cuando Como nosotros Caminamos hacia la ruina Teniendo la posibilidad De ser sellados Como caminamos Hacia la ruina Adaptándonos A un reino dividido Lo cual es una hibridación Una mezcla Adaptándonos A un reino dividido En otras palabras Sabiendo que hay cosas Que están mal en nosotros Pero seguimos hoy con esas Mañana con esas Pasado con esas La semana siguiente con esas Que ya sabemos Y sabemos que nos están bien Y sabemos que nuestra vida Es un reino dividido Simplemente empieza a caminar Para su ruina Estamos hablando Ve usted Esa caminada Hacia el Espíritu Santo Lo que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es un reino dividido El Espíritu Santo Viene Oye hermanos No es nada compasivo Cualquier cosita errada Simplemente en primera El profético no se entretenga No trate de decir Mira y hablar con el enemigo No En primera Acabe con él Ese es un verdadero guerrero No le va a dar ventaja No en primera En el primer ataque No dijo A ver vamos a entrenar Ya van diez piedras Tal vez en la once Te golpeo Dijo David No en la primera Nada más ¿Se da cuenta? Eso es alguien Con el Espíritu Santo En otras palabras Seamos personas De esta manera Que si alguien viene Y le dice Mira no esto está mal Listo Basta eso es todo Nunca más me volverán A decir que está mal No necesito Que me digan diez veces No necesito Que me digan veinte veces Es cuando alguien Tiene el Espíritu Santo Dijo a la primera Corren a hacerlo Corren a corregir Esas cosas Esa es una persona Con el Espíritu Santo Es rápido Es veloz En sacar fuera de escena Cualquier cosita Que no es beneficio Para el pueblo de Dios Es muy veloz en ello Lo otro es un reino dividido Y nosotros tenemos que Realmente escoger Donde en que condición Vivir Porque la vida cristiana No es solamente Hablarnos de un sistema Religioso De una vida De iglesia Si no La vida cristiana Ve usted Es Aquello Que viene Ve usted A nosotros Para establecerse En nosotros El mundo de la luz Pero para ello Tiene que salir El mundo de tinieblas El mundo de la verdad Pero tiene que salir El mundo de la mentira No va a venir A convivir Usted jamás puede meter En compañerismo A Dios y al diablo Por eso Cuando nosotros Empezamos a examinar Estas cosas Tenemos que entender Aquello que va a tomar lugar Por eso dijo Jesús Cuando el Espíritu Santo Venga Él los guiará A todas las cosas Y os enseñará Todas las cosas Les guiará Toda la verdad Les revelará Las cosas que han de venir ¿Por qué? Porque nos dicen Mira esto va a ser sacado Y esto va a venir A tu vida Entonces Cuando Nosotros podemos ver A Jesús enseñando esto Dice Decía el versículo 26 El 25 Y si una casa Está dividida contra sí mismo Tal casa No puede permanecer Y si Satanás Se levanta contra sí mismo Y se divide No puede permanecer Sino que ha llegado a su fin ¿Por qué este mundo Va a terminar? Bajo la administración De Satanás Porque Satanás Empezó a dividir su reino Supuestamente En su razonamiento Para Fortalecerlo más Tal vez Hierro y barro Mezclándolo Listo Ahí no puede permanecer Entonces cualquier vida La vida suya De algo que tiene que cuidarse Es De no Ser Su vida Una casa dividida Por eso Pablo enseñaba Estas cosas a su iglesia ¿No? Volvemos a Romanos Capítulo 8 Pablo enseñaba Estas cosas a la iglesia Decía Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Entonces muchos de nosotros Vivimos sabiendo Que no estamos agradando A Dios Sabiendo Sabemos que no estamos Agradando a Dios Pero seguimos así No hay un interés Hermano lo mínimo que debiera ver Cómo salir de esa condición Pero algunos quieren saber Pero no actuar ¿No? Algunos quieren saber Pero no actuar Pareciera que es así No La gente quiere saber Para actuar El problema es que no puede ¿Por qué? Porque mientras él esté En el mundo de la carne No puede agradar a Dios Porque dice Los designios de la carne Las órdenes Y todo el cuerpo Simplemente está sujeto Está bajo órdenes Bajo un dominio De desagradar a Dios No Si usted vuelve a leer De nuevo el versículo Siate Por cuanto los designios De la carne Son enemistad contra Dios Porque no Se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Así quisieran No pueden No pueden Entonces cuando nosotros Debemos nosotros entender Que no basta Que nosotros Vengamos a entender El entendimiento Es glorioso Y es poderoso Siempre y cuando Se lleve a la acción Porque si el entendimiento No se lleva a la acción Nada más queda Como cualquier cosa Como cualquier cosa Ve usted Que pasará desapercibida Pero en un entendimiento Llevado a la acción Un entendimiento correcto Que poder Porque traerá Escena grandes resultados Entonces Nosotros queremos saber Cómo trabajar en ello Y eso no va a ser Algo simple Algo sencillo Y es ahí Donde vamos a mostrar Estas cosas Porque leímos ayer Cómo es que Todo aquel Que será bautizado Por el Espíritu Santo Dice Por un solo Espíritu Cada uno va a ser bautizado El mismo Espíritu Que va a bautizar al hermano Es el mismo Que me va a bautizar a mí El mismo Espíritu Que va a bautizar a Pablo El mismo Espíritu Que va a bautizar a cualquiera Me va a bautizar a mí Pero Dice El punto es Que no me va a bautizar a mí De una manera individual Y me va a dejar viviendo No Me bautiza para Hacerme Un miembro Atado, unido Y dependiente De todo un cuerpo De miembros Bajo una sola jefatura Y es ahí Donde Las cosas no se hacen fáciles ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo Está al servicio De todos los demás Ninguno tiene La mano no tiene Envidia Y no se molesta Y usted no ha visto Que mi mano Está agarrándolo A los golpes A mi otra mano Y mis ojos Están mirando Y gritándose Insultando Y el oído No le da chismes Ve usted Al pie De De lo que es La nariz ¿No? Se da cuenta Que todos Y ese es el misterio Que Pablo dice Que así como funciona Un cuerpo Así debe funcionar La iglesia de Cristo Pero ¿Cómo lograr eso? Se da cuenta Que nosotros miramos Que en Hechos 2 Lo lograron Entonces ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo Yo no puedo tener Piénselo Cuando yo soy un creyente Yo empiezo a tener problemas En medio del pueblo de Dios Y cuando yo entiendo Estas cosas Pues hay que ser sinvergüenza Para querer llamarse Cristiano todavía Porque no cuadraría nada ¿Cómo, cómo opera un cuerpo? No cuadraría ¿Se da cuenta? Estaría completamente Fuera de la Escritura Fuera del plan de Dios Por eso cuando nosotros Movemos al mundo Del Espíritu Santo Es un pueblo Son creyentes Que aunque la mano Quisiera tener problemas Con otra mano No pueden Porque las órdenes Que recibe de la mente Todas las órdenes Son que una trabaje Que todo el cuerpo Y todos los miembros Y cada mano Y todo trabaje En favor No de la propia mano Pero en favor De todo el resto del cuerpo ¿Se da cuenta Que esta mano No puede trabajar Solo para ella? ¿Se da cuenta Que esta mano No puede tomar la camisa Y esta mano Ponerse? ¿Sola? ¿Se da cuenta Que esta mano No puede tomar el reloj Y ponerse ella? Le dice a la otra Ponme el reloj ¿Se da cuenta? Así es la vida cristiana Pero nosotros Venimos en un mundo Donde cada uno Se mueve de su propia manera No y ahí es donde Va a ser el real desafío Por eso digo La gente piensa No entiende Lo que es el Espíritu Santo Piensan que nos llena Y nos hace Algunos piensan Que tienen el Espíritu Santo Y todavía se van a adulterar Que clase de sinvergüenza ¿No? Y que clase de blasfemos Porque como puede El Espíritu Santo Ser consentidor De semejantes cosas Porque una vez Que uno es sellado Listo Es sellado Hasta el día de su redención Y no hay marcha atrás Pero el problema Es que se empezó A llamar Espíritu Santo A cualquier cosa diabólica Porque todo aquello Que personifica El Espíritu Santo Definitivamente No puede provenir De Dios ¿No? Entonces nosotros Queremos esa realidad Pero examinemos Minuciosamente ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y ahí es donde estamos En cada sermón Buscando Inyectar estas verdades ¿No? Para que empiecen A resaltar A resaltar Y pueda usted mismo Armar el cuadro Porque usted lo necesita ¿Sí? Entonces Dice aquí Los que viven Según la carne No pueden arreglar a Dios Dice el verso 9 Mas vosotros No vivís según la carne Sino según el Espíritu Escuche esto Si es Que el Espíritu de Dios More en vosotros Para vivir Según el Espíritu La única manera De hacerlo Es que el Espíritu Decide El Espíritu de Dios More en vosotros Para vivir Para actuar ¿No? Según el Espíritu Santo Es que Él More en vosotros Ahora El Espíritu Santo Puede estar con nosotros Ahora escuche Y el Espíritu Santo Con nosotros Cristo con nosotros Una persona Con el Espíritu Santo ¿Sí? Él con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Con la persona Puede hacer grandes cosas Que si no conocemos Bien la Escritura Vamos a pensar Que tiene esa persona El Espíritu Santo Porque Dios Está tan dispuesto A operar aquello A lo cual Usted nada más Anhela Moverse Y es aquí Donde nosotros Si no conocemos La palabra de Dios No conocemos a Dios No lo podemos identificar Por sus características Podemos ser tan terriblemente Engañados Porque eso Por eso Pablo Empezó a enseñar Allá A los romanos Que La persona Que ya no vive Según la carne Sino según el Espíritu De Dios Pero siempre y cuando El Espíritu de Dios More en Él Y luego dice Si no tiene alguno El Espíritu de Cristo No es de Él Sin el Espíritu No somos de Cristo Ahora Aquí es el punto Donde vamos a leer Un poquito aquí En la edad de Pérgamo Parrajo 38 Parrajo 38 De la edad De Pérgamo Parrajo 38 Para examinar estas cosas Dice así Ahora Llegamos a esta pregunta Pregunta genuina Que sé que usted Está ansioso por hacer Escuche esto La pregunta ¿Por qué no es La manifestación De una evidencia De ser bautizado Con el Espíritu Santo Ya que seguramente Nadie podría manifestar Al Espíritu Santo Sin ser verdaderamente Lleno del Espíritu Entonces la pregunta era ¿No? Ciertas evidencias Que solo el Espíritu Santo Lo puede hacer Una persona Que no sea lleno Del Espíritu Santo No podría tener Ninguna evidencia De las obras De que el Espíritu Santo Puede hacer Como por ejemplo Ora por los enfermos Tal vez una profecía ¿No? Tal vez milagros Entonces una persona Que no sea llena Del Espíritu Santo ¿Puede manifestar Esas obras Que solo el Espíritu Santo Lo puede hacer? Es una pregunta Que la gente haría ¿Cómo reconocer? ¿Cómo saber? ¿Podría ser posible Que una persona Sin el Espíritu Santo Pudiera manifestar Grandes obras Del Espíritu Santo? Y si manifiesta Esas obras ¿Cómo podría ser Que esa persona Que esa persona No tenga El Espíritu Santo? Entonces dice El profeta dice Ojalá pudiera Yo afirmar Eso Ojalá yo pudiera Estar de acuerdo Con usted Ojalá pudiera decir Que es cierto Que todo aquel Que tiene grandes manifestaciones Que solo el Espíritu Santo Puede hacer Ojalá yo pudiera Manifestar Y decir Que esa persona Tiene el Espíritu Santo ¿Sí? Porque a veces uno piensa Yo tengo el Espíritu Santo Porque hermano Yo no fumo Yo no me embriago Yo voy a la iglesia Y hago buenas obras O hago caridades Y tantas cosas buenas Que se podían hacer ¿No? Que es el sentir Que el Espíritu Santo coloca ¿Y cómo puede ser Que no tenga El Espíritu Santo? Entonces uno puede Razonarlo de esa manera Entonces el profeta dice Ojalá pudiera yo Afirmar eso Porque a mí no me gusta Ofender Ni pisotear La doctrina De nadie Yo no sería un siervo De Dios Si no les anuncio Todo el consejo de Dios ¿Es la verdad? O no lo es Entonces no es que Uno quiera Contradecir a nadie Por eso nosotros Nosotros no queremos Referirnos a nadie Ni pensar en nadie Nosotros Que nos reunimos Somos nosotros Aquellos que queremos Trabajar Para prepararnos Para esa realidad Esa gran oportunidad Sublime oportunidad Que Dios nos da De recibir Y ser llenos De ese Espíritu Nada más para eso Entonces Que choquen Que esas cosas choquen Con la doctrina O el pensamiento De religiones y de iglesias Bueno ya ellos Nosotros no tenemos Que ver con eso Entonces dice El párrafo 39 Fijémonos Por un momento En Balaam El profeta va a mostrar eso Que mucha gente Puede manifestar Grandes obras En la vida cristiana Y fijémonos Un momento En Balaam Él era religioso Él adoraba a Dios Era un profeta Y tuvo una gran reputación De que muchas cosas Que él profetizaba Se cumplían Dice Él entendía La manera correcta Del sacrificio Y cómo llegar a Dios Pero no era un profeta De la simiente verdadera Porque recibió El pago de la injusticia Y lo peor de todo Es que guió al pueblo De Dios al pecado De fornicación E idolatría Pero sin embargo ¿Quién se atrevería A decir Que el Espíritu de Dios No se manifestó A través de Él En una de las más hermosas Porciones proféticas Absolutamente exactas Que el mundo jamás ha conocido Nunca tuvo el Espíritu Santo Ah hermanos Como uno se engaña Porque uno puede empezar A tener popularidad Y avanzar Y crecer Es diferente Eso a un testimonio De creyente ¿Se da cuenta? Y grandes logros Que hizo Balán Grandes cosas El problema Que la persona dice Si Dios me bendica tanto Significa que estoy lleno de Él Pues Y no se examina No estudia el punto Porque donde la gente falló Fue en ese punto final Entonces mira Dice ¿Quién hizo esas obras? ¿Quién hizo esas profecías? ¿Quién entendió Esas cosas? ¿Cómo acercarse a Dios? El Espíritu Santo Para mostrar esas cosas Pero Él nunca tuvo El Espíritu Santo Obsérvense Otra Párrafo 40 Ahora ¿Qué piensa usted De Caifás el Pontífice? La Biblia dice Que Él profetizó La clase de muerte Que el Señor Habría de padecer Eso dice la Biblia En San Juan Caifás profetizó Y todos sabemos Que no hay ningún registro De Él Siendo un hombre lleno Y guiado por el Espíritu Como lo fue El precioso Anciano Simeón O aquella santa amada Llamada Ana Pero sin embargo Él tenía una manifestación Genuina Del Espíritu Santo Por eso acaso No dijo Jesús Muchos vendrán Y dirán Yo profeticé Eché fuera demonios Haber lenguas Hice milagros Son cosas tremendas Son logros tremendos Pero eso no es El Espíritu Santo En la persona Nos queremos llegar Al punto exacto Al punto final No podemos negar eso Así que ¿Dónde queda De la manifestación De la manifestación Como evidencia? No existe Si usted es verdaderamente Lleno del Espíritu de Dios Escuche ¿Qué pasará? Usted tendrá La evidencia ¿De qué? De la palabra En su vida Ese es el testimonio Genuino Ahora No hay punto Más grande No hay punto Más glorioso El nivel Más alto Más sublime Es una persona Que entre él Y la palabra De Dios Simple Hay una unidad Poderosa Sus pensamientos Su lenguaje Todo está centrado Al 100% Fijado en la palabra De Dios ¿Sí? Y ese es El punto máximo Entonces las demás Personas llegan A hacer grandes Manifestaciones ¿No? Pudieran llegar a eso Y cada creyente Pasa por eso Porque creemos En milagros Creemos Que Dios resucita Muertos San enfermos Creemos todo ello Pero jamás Eso va a darnos Una condición Una actitud Para reposar De que eso Ya es todo Es el Espíritu Santo Que nos coloca El hambre La sed Por estudiar Por leer la palabra De Dios Por venir a la iglesia Por juntarnos En compañerismo Pero ¿Cuál realmente Es la evidencia? Porque eso es un camino Hacia el Espíritu Santo Era el Espíritu Santo Moviendo No dijo Jesús El Espíritu de verdad Que ya está con vosotros Pero luego estará En vosotros Entonces Muchas grandes cosas Puede tomar lugar En cada persona ¿Ve? Pero tenemos que mirar El punto máximo Y es aquí donde Vamos a leer Un poquito más adelante Donde el profeta Empieza a hablar Que él Dice también Para probar Eso son Cosas en la Biblia Pero luego Él dice Empieza a contar Desde el párrafo 41 en adelante Como es que Él Se encontró Con dos hombres Que hablaban en lenguas Y profetizaban Y era tremendo Lo que hacía Y empezó a andar Con ellos Se dio cuenta Que uno era un mujeriego Y no Y un adúltero ¿Cómo puede tener El Espíritu Santo Esa persona? ¿Y qué hizo Dios? Dios le abrió El libro de Hebreos Que la lluvia cae Sobre buenos y malos Es una lluvia general Es una lluvia de enseñanza De instrucción Es el Espíritu Santo Con Pero la realidad Que determina La vida eterna Es el Espíritu Santo En la persona Entonces Cuando él lee eso Cita En el párrafo 49 El profeta cita San Mateo 21 Al final Dice No todo el que me dice Señor, Señor Al final del párrafo 29 De este Perdón, 49 No todo el que me dice Señor, Señor Entraré en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces le declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad ¿Cuál era la gran maldad? Hacer todo eso Y no tener el Espíritu Santo No haber dado Piénselo Haberse beneficiado De todo ello Y no haberle dado Un lugar al Espíritu Santo Estamos viendo por puntos Porque este es un mundo Tan grande Tan glorioso Entonces dice El párrafo 50 Jesús Aquí en San Mateo 21 En San Mateo 7 21 al 23 Dice Jesús no niega Que ellos hicieron Esas grandes obras Que ellos hicieron Las grandes obras Que solamente El Espíritu Santo Puede obrar Por medio del hombre Milagros Sanidades Profecía Ese es el Espíritu Santo Obrando ¿Sí? Y usando a la persona Pero dice Él sí negó Que jamás Los hubiera conocido Ahora dice Esto no eran apóstatas No eran incrédulos No eran gente Desleal Mundanos Pero más bien Eran Eran reprobos Malvados Y blasfemos ¿Cuál era la blasfemia? Pensar Que son dignos De la vida eterna Sin el Espíritu Santo Solamente Porque han hecho Tremendas cosas Tremendos logros Y el profeta Entonces dice Eso les hizo La simiente De Satanás Gente que profetizó Que echó fuera demonio Y que hizo Grandes milagros Y Jesús no dijo Que era mentira Pero les hizo La simiente de Satanás ¿Por qué? Porque la simiente De Satanás Entra en una persona Cuando la persona Rechaza El Espíritu Santo Y es aquello Que debiera Cada persona Interesarse ¿Cuál es mi condición? ¿Cuánto yo estoy? ¿Cuál es mi condición Con respecto al Espíritu Santo? Porque cuando usted Como nosotros Nos vivimos por fe Nos la examinamos Pero cuando usted Estuviera viviendo por fe La examinaría Porque si solamente Vivimos por vista Usted examina ¿Cuál es mi relación Mi condición Con tal persona Con tal hermano Con tal creyente? ¿No? Si de repente Hay ciertas cosas Que no es buena La relación Y todas esas cosas Entonces debiéramos Examinar cuál es Nuestra relación Con el Espíritu Santo Que está con nosotros Obviamente Porque no puede Él traer Nadie más puede Traer su palabra A escena Solo Él Nadie más puede Enfocarlo hacia La palabra de Dios Solo Él Pero cuál es Mi actitud Hacia eso Debiera examinar Cada creyente Todos aquellos Que van a lograrlo Son gente Que correrá una carrera Por examinar Minuciosamente Su relación Con el Espíritu Santo Su relación Con la persona De la vida eterna Ellos nada más Van a lograrlo Y nosotros Queremos motivarnos Unos a otros Para ser esas personas Pero es un trabajo Que usted tiene que tomar Y aquí entonces Dice el párrafo 51 Ahí está la cosa Usted no puede reclamar Que alguna manifestación Sea la evidencia De ser nacido O lleno del Espíritu Santo No señor Entonces Hay grandes manifestaciones Porque mucha gente Ve a usted Alardea Dice Si hermano Tal vez yo hablo en lego Yo profeticé Y se cumplió Tengo sueños Si se cumple ¿Quién más me puede dar El Espíritu Santo? Sí Pero eso no significa Que lo tengas Ni que sea salvo Hermano Lloro por los enfermos Y sanan ¿Qué tiene que ver eso? No Hermano Sucedió un milagro Está bien pues ¿Qué tiene que ver eso? ¿Se da cuenta? Entonces el profeta Nosotros como cristianos Nunca vamos a poner Una manifestación Que el Espíritu Santo Puede hacer A través de una persona Manifestación de poder De su gloria Como evidencia Sino que creemos La realidad Entonces dice Usted no puede reclamar Que alguna manifestación Sea la evidencia De ser nacido O lleno del Espíritu No señor Yo reconozco Dice el profeta Seguro Y claro Reconocemos Yo reconozco Que verdaderas manifestaciones Son evidencia Del Espíritu Santo Obrando grandes cosas Muchas manifestaciones Dice el Espíritu Santo Obrando en muchas personas Y obrando grandes cosas Reconozco eso Es el Espíritu Santo Obrando ¿Quién más hace Esas cosas? Pues El Espíritu Santo Pero no es La evidencia De que ese individuo Que hace esas grandes cosas Haya sido lleno Del Espíritu Santo Aunque ese individuo Tenga abundancia De dichas manifestaciones Que tremendo Que glorioso Me agrada bastante Esto hermanos ¿Por qué? Porque saca fuera de escena Toda la humanidad Si Entonces el profeta dice Ese individuo Puede tener Pues abundancia De manifestaciones Eso no significa nada Por eso el profeta Se acuerda En sus días Decía Oh tal hermano Ve usted Tal hermano Tiene el Espíritu Santo ¿No? Tal hermano Está lleno del Espíritu Santo Y tal hermano Y grandes manifestaciones Todos dicen Hermano ¿Cómo puede ser Profético que fulano Tiene el Espíritu Santo? El punto es ¿Dónde lo tiene? ¿Con él o en él? Porque definitivamente Era el Espíritu Santo Quien lo movía La gente al mover Del mensajero Si Hermano ¿Y fulano Tiene el Espíritu Santo? Si, si El profeta Reconocía eso Pero el punto es ¿Dónde lo tiene? ¿Con él o en él? Es el punto Entonces Y es ahí Donde vamos a ocuparnos ¿Ve? Que ¿Dónde es? Cuando es el Espíritu Santo Con usted Solo son manifestaciones De repente Alguien ora Y puede orar Y puede hacer grandes cosas Y hasta Usted puede ser consejero Pero no puede No pueden Sus consejos Lo ayudarán a otros a veces Porque piensan Que usted es una gran persona Pero ni a usted Le pueden ayudar Sus propios consejos Usted siempre será una persona Que siempre está deseando Agradar a Dios Si no puede Porque sigue viviendo En el mundo de la carne Porque el Espíritu Santo Con nosotros Simplemente es Cuando usted lo llama Pero luego se retira Siempre es así Por eso hay gente Dice ahora me siento bien Me siento animado Luego ahora no siento nada ¿No? En un En una actitud No constante ¿Ve? Entonces dice ¿Ve? En que tal individuo Tenga abundancia De dichas manifestaciones Entonces dice La evidencia De haber recibido El Espíritu Santo Hoy día Es igual como fue En los días De nuestro Señor Exactamente Que es Recibir la palabra De verdad Para el día En el que usted Vive Para el día En el que usted Vive ¿Sí? Ahora Usted tiene que examinar ¿Y cómo lo va a recibir? ¿No? ¿Cómo va a recibir La palabra De verdad Para el día En el que usted Vive ¿Cómo lo va a recibir? ¿No? Pregúntese Pues luego vamos A examinar Pregúntese ¿Cómo lo va a recibir? ¿Y cómo sabe Que usted lo ha recibido? Pero hermano Hay que recibir La palabra de la hora ¿Pero cómo sabe usted Que lo ha recibido? Pero por la Biblia No, no por sus pensamientos Porque nosotros Tenemos una cosa Que siempre Se activa en nosotros Para fortalecer El mundo de la carne Que operamos En el mundo De la adivinación Cuando no sabemos Rápido adivinamos Yo lo recibí ¿Por qué? Porque Y empieza la gente A adivinar ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo creyentes? Porque miramos Y dice Que la evidencia De que alguien Recibió el Espíritu Santo Es porque recibió La palabra Para el día En el que Él está viviendo Entonces Ahí se marca La diferencia Del que recibe La palabra De Dios Y el que no La recibe La palabra De Dios Para su día Entonces La evidencia De que alguien Tiene el Espíritu Santo Es el que recibió La palabra De Dios Y el que no La recibió ¿No? Entonces ¿Cómo sabemos Si la hemos recibido O no la hemos recibido? Debiera ser Nuestro interés Debiera ser Nuestro interés Examinarnos Examinar esa realidad ¿No? ¿No? Por ejemplo La evidencia De haber recibido El Espíritu Santo Hoy día Es igual Como fue En los días De nuestro Señor Es recibir La palabra De verdad Para el día En el que usted vive Escucha esto Jesús nunca puso El énfasis Sobre la importancia De las obras Tanto como en la palabra Él sabía Que si la gente Recibía la palabra Entonces las obras Seguirían Eso es la Biblia Bien Entonces Cuando nosotros Volvemos a la Carta de Pablo A los romanos Decía el versículo Nueve Vosotros no vivís Según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de él Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu Vive a causa De la justicia Y si el Espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros Si el que levantó De los muertos A Jesús El Espíritu Santo Mora en vosotros Mora en vosotros ¿Qué? Vivificará ¿No? Si el Espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Jesús Lo cual es el Espíritu Santo El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará ¿También qué? Vuestro cuerpo En mortalidad Por su Espíritu Que muere en vosotros Ahora observe El resultado Observe el efecto De ello El Espíritu Santo En una persona Dice Va a vivificar Su cuerpo Su cuerpo mortal ¿Entiende esas cosas? Estamos haciendo Dos preguntas ya Como usted sabe Se recibió la palabra de Dios El otro punto ¿Si? Si el Espíritu Santo Fue el que levantó A Jesús de la tumba Moremos nosotros Somos llenos Del Espíritu Santo ¿Qué va a pasar? Va a vivificar Vuestros cuerpos mortales Tenemos una mente Denominacional Nada más estamos pensando Pues en la resurrección Para el rapto ¿No? Es la interpretación Más general que se haría Pero usted se da cuenta Que Pablo no está Enfocándolo de esa manera Si usted lee El versículo siguiente Dice así que hermanos Deudores somos No la carne Para que vivamos A la carne Somos deudores Entonces si vivimos Conforme a la carne Moriréis Más si por el Espíritu Seguís morir A las ruedas de la carne Viveréis Porque todos los que son Guiados por el Espíritu Son los hijos de Dios Entonces Pablo empieza A mostrarnos Dice somos deudores Estamos en deuda Debemos pagar Nuestra deuda ¿No? El Espíritu Santo Nos moverá en acciones Cuando usted debe es algo Usted sabe que tiene que trabajar Tiene que ver la manera De conseguir para pagar Su deuda ¿Sí? El Espíritu Santo En una persona Rápidamente le da el entendimiento Estás endeudado con Dios ¿Sí? Ahora cómo va a pagar mi deuda O sea rápidamente Va a empezar A entender De qué se trata la deuda Y cómo pagar esa deuda Entonces va a vivificar Su cuerpo Va a vivificar su vida A hechos Para arreglar nuestras deudas Con él No con la carne No estamos endeudados Con la carne Para estar solamente Operando a favor de ello Estamos mirando Estas cosas Aquí en la palabra De Dios Y es aquí Donde nosotros Queremos Mirar Un poquito más Finamente Si retrocedemos aquí O avanzamos A 1 Corintios Capítulo 12 Recuerda que estamos Siendo un poco lentos Y Con el objetivo Que usted mismo Vaya siguiendo la escritura Y mirando esta realidad Hermanos Porque si usted capta Esta realidad Camine en ella Que realidad gloriosa Va a tomar lugar En su vida ¿No? Dice aquí Romanos 12 1 Corintios 12 1 Corintios 12 Leímos ahí Así que Como el cuerpo Verso 12 12, 12 Así que como el cuerpo Es uno Como el cuerpo Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu Fuimos bautizados Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sea judío o griego Sea esclavos o libres Y a todos se nos dio De beber De un mismo espíritu Además El cuerpo No es un solo miembro El cuerpo Son muchos Dice Si dijera el pie Yo no soy mano Soy pie Por lo tanto Yo no soy parte De ti No soy de este cuerpo Al que tú perteneces Dice Por eso no será del cuerpo Si dijera la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Y por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo Fue ese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo Empieza a hablar ¿No? ¿Cómo es que ¿Cómo es que No puede haber No puede No puede separarse No pueden vivir Independiente del cuerpo Y Cada uno Ve usted Va a cumplir una función Para suplir Todas las necesidades Del cuerpo Muy bien Y es aquí Donde nosotros Vamos a entender De qué se trata El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se trata de colocarnos Ve Como Miembros activos De un cuerpo Para beneficiar el cuerpo ¿No? No podemos operar Cuando La vida cristiana Es completamente Individual Es personal La decisión Pero es una decisión Personal para operar En el mundo Del Espíritu Santo Lo cual es De Ser Miembro de ese cuerpo Ahora Y es aquí ¿Cómo podemos nosotros Ser útiles Para el pueblo De Dios Debiera preguntarse ¿Cómo yo puedo ser útil Para el pueblo De Dios En lo natural Pudiéramos serlo ¿No? Y en lo natural Bueno Y uno empieza En lo natural A veces hasta Entender las demás cosas Bueno Tal vez el hermano Los hermanos Están trabajando Tal vez por aquí Tienes un jugo Por aquí tienes Un poco de agua O tal vez Cocinando Tal vez hospedando Entonces son cosas Naturales Bueno Estamos haciendo algo Pero son cosas Que también el mundo Puede hacer eso O podemos colaborar Podemos hacer esto También el mundo Lo pudiera hacer Pero el Espíritu Santo Nos lleva a acciones Más allá Definitivamente Jesús dijo El mundo No puede recibir El Espíritu Santo Porque no le ve Ni le conoce Empieza a hablarte De esta realidad Entonces ¿Cuáles son aquellas acciones? Porque son cosas buenas Y una persona Allá del Espíritu Santo También hace eso Hospedador Adivoso Atento Amable Activo En todas esas cosas Sí También se refiere a Santo Pero si solamente Eso nada más ¿Ve? Porque hay tanta necesidad Solo aquel que tiene El Espíritu Santo Sus ojos se abren A la necesidad De la que Pablo habla Somos deudores Y de la que Pablo dice ¿Cómo es que? El Espíritu vivificará Nuestros cuerpos En acciones ¿No? En acciones Para saldar nuestra deuda Con Dios ¿Ve? Entonces Cuando Miramos estas cosas ¿Cómo lograrlo? Una de las primeras cosas ¿Ve? Que Nosotros tenemos que entender Es que no vamos a operar Cuando alguien va a venir Al Espíritu Santo Se va a acabar Su condición O su actitud De ser Una persona Que actúa De una manera individual En el mundo de la vida cristiana No hay individualistas ¿Sí? No hay individualistas No puede Todo Opera Como cuerpo Entonces Cuando el Espíritu Santo Nos va a colocar En esa condición Para que Cumplamos ese objetivo Aquí está el punto ¿Ve? Porque el gran fracaso Las cosas Que toman lugar ¿Por qué la gente Perdió el apetito Del Espíritu Santo? Porque las cosas A las que el Espíritu Santo Nos quiere llevar Son aquellas Que nosotros No lo queremos Son aquellas Que nosotros No lo deseamos ¿Ve? Porque nosotros Nunca deseamos Operar y actuar Para que el pueblo De Dios Esté agradado No nos interese Lo que El pueblo de Dios ¿No? Con el Espíritu Santo El pueblo de Dios Necesita El pueblo de Dios Simplemente actuamos De acuerdo a aquello Que a nosotros Nos agrada Tenemos una manera De decir Que a nosotros Nos complace Pero nunca nos preguntamos La manera que yo vivo O que yo actúo De cuánto beneficio Es al pueblo de Dios Cuán agradado Está Dios Por mis actos Porque Vivimos de una manera Individual Entonces Si somos Si queremos ser Miembros de ese cuerpo Pero nos falta Ser Gente Gente que Le gusta Tener Cooperación O ser Cooperación Con el resto Del pueblo ¿No? No nos gusta Cooperar Si no Nada más Con el cuerpo De Cristo Si no Nada más Con aquello Que se afina También a nuestra Manera de ser A nuestras costumbres Por eso que Encontramos a veces En muchas iglesias Usted encontraba Los grupitos ¿No? Fulano Nada más Tienen amistad Con fulano El grupito De allá El grupito De acá El grupito De acá Y cada uno Se llevan Pero uno Se llevan Con el otro De allá ¿No? El Espíritu Santo Nunca vendría A ese tipo De vidas Porque Nos damos cuenta Que en Hechos 2 El Espíritu Santo Vino a gente Que estaban Unánimes Y juntos Y cómo operaron Después de haber Recibido El Espíritu Santo Cómo operaron Todas las cosas En común Ese es el gran logro Entonces ¿Qué es? Una cosa Que tenemos Que vencer La primera La que tenemos Que enfrentarnos Si nosotros Queremos recibir El Espíritu Santo Por eso Por eso decía Si nosotros Hemos recibido La palabra ¿Cómo la recibimos? Escuchen No la recibimos Solamente Para Para aprenderme Un texto O algo Y que no No la pueda operar La manera De recibirlo Es aquella palabra Que yo la recibo Me pone en acción La recibo Para actuar Aquel que ha recibido La palabra de Dios Está actuando en ella ¿Sí? Aquel que recibe La palabra de Dios Está operando en ella Está mediante a ella Está actuando en ella ¿No? Pero aquel que nada más Recibió los folletos Y tal vez se los lee Nada más ¿No? Es un gran logro leerlo Porque solo el Espíritu Santo Con la persona Puede hacer eso Porque hay gente Que ni siquiera Tiene la capacidad De leerlo Bueno eso Es ni siquiera Eso ni siquiera Es el Espíritu Santo Con la persona Ni siquiera A esa primera fase Llega la gente Cuando la gente Nada más Solamente son miembros De iglesia Y una vida de iglesia Sin la palabra de Dios No la leen No la estudian No la conocen Ni siquiera es El Espíritu Santo Con ellos Por la Biblia Porque el Espíritu Santo Siempre trae escenas Les dijo Les enseñará Todas las cosas Les guiará Toda la verdad Trae la palabra de Dios Para limpiarnos Para alabarnos ¿Ve? Pero Pero Dice La evidencia real Del Espíritu Santo Es que alguien Que recibió La palabra de Dios Entonces como sabemos Que el que la recibió Esa palabra de Dios Que yo la recibí Me pone en acción Por eso dice El Espíritu Bibliifica Nuestros cuerpos mortales Nuestros cuerpos mortales Que solo operaban Acciones para muerte Ahora están operando Acciones para vida Entonces ¿De qué se trata? Vamos a A mostrar Estas cosas Siendo que estamos Leyendo aquí Primera de Corintios Que somos bautizados En un cuerpo Entonces La primera cosa Que tenemos que enfrentarnos Y tenemos que decidir vencer Es la falta de capacidad Para Operar ¿No? Con un cuerpo Para la falta de capacidad De ser cooperativo De cooperar Con los demás Falta de cooperación Si lo quiere ver Más simple No No hay nada de capacidad En nosotros De operar Como cuerpo No hay capacidad De cooperación Cada uno Nada más Quiere hacer algo Y Si hay uno Que está de acuerdo Con su manera de hacer Bien Junto Si no lo hago yo solo Hay mucha incapacidad Para trabajar Juntos Y es aquello Si usted quiere el Espíritu Santo Es lo primero Con lo que usted Tiene que confrontarse Tiene que Luchar Hasta salir De esa incapacidad De falta De cooperación Porque por un Espíritu Fue mochado En un cuerpo Como miembros De un cuerpo Que glorioso ¿No? Porque Si no entendemos Estas cosas No La gente dice Cada uno Lo ha hecho Su salvación Yo no le estrobo A nadie Y cada uno Ya la ve por así ¿No? Cada uno Tiene su manera De ser Cada uno Tiene su estilo ¿No? Y buscan Tantas excusas Para defender Su incapacidad De cooperación Su incapacidad Ve usted Cuando Dios vino Dijo No Bueno Abel Tú trabajas así En vez de apoyar a Abel Porque el profeta dijo Que es alguien Que tiene el Espíritu Santo Dijo Puso el ejemplo Del fútbol americano Dijo Alguien tiene Alguien tiene la pelota Los demás van Y colaboran Con el que tiene Para protegerlo No No son individualistas Porque forman Trabajan como Equipo Como equipo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Muchas veces Nosotros reconocemos Que yo tengo algo Y me paro Creyendo que yo tengo algo Y no me importa Si los demás Lo reconocen o no ¿No? Yo puedo darme La de predicador Y no me importa Si los demás Lo reconocen o no Simplemente hago las cosas Como me parece ¿No? Pero en este caso Si yo voy a operar Como cuerpo No basta que yo sepa Que tengo algo O Dios me lo reveló A mí según algunos Sino que El cuerpo tiene que reconocer El profeta dice Mira los patitos Cuando van a volar Cuando el invierno viene Se reúnen Y están ahí Ahí Hasta que un patito Empieza a decir Muchos patitos gritan Dicen Grita este Grita este Grita este Y todos lo miran Y cada uno Dice yo también Puedo gritar así Yo también Y todo el mundo grita Pero de pronto Escuchan gritar a uno Diferente Dicen todos se callan Todos se dan cuenta Todos reconocen Y se van como un cuerpo Porque entienden Que a ese Dios Se está soltando La inspiración Para hacerlos volar Y no se van a perder Entonces así Cuando nosotros Operamos como cuerpo Somos aquellos Que nos interesa La vindicación De Dios Y la vindicación De Dios Es aquello Que Dios Empieza a colocar En su pueblo Como Ruth Todo mi pueblo Lo sabe Todo el pueblo Piénselo Cuántas burlas Cuántos menosprecios Era una movavita Pero su actitud Y sus hechos Empezaron a hablar La calidad de la persona Que era Y terminó Todo el pueblo Teniendo un gran respeto ¿No? Y eso es lo que pasa ¿Qué pasaría hermanos Si cada músico Empezara a examinar? ¿No? Yo toco así Así es mi estilo Así es mi manera de ser Es la forma que lo hago Pero si empezara Ve usted A buscar ¿No? Ahí a consultar Y averiguar Investigar ¿Cuánto el pueblo Está satisfecho Con su manera De servicio Que está haciendo Las cosas Si cada cantante Empezara a pensar En eso A investigar No si yo canté Como me parece Como yo puedo Si no Si eso está siendo Una bendición Para el pueblo Si yo quiero El Espíritu Santo Esa será La forma de vivir De cada persona Esa será la forma De actuar Ya no La persona sale De su mundo egoísta No solamente Está haciendo Las cosas como este No haciendo Las cosas nada más Por hacerlo Si no Empezaba a mirar Al maestro No si me aplaude No si están de acuerdo Pero si el maestro dice ¿Qué dice el maestro? Y el maestro De una u otra manera Nos muestra A través de su pueblo Entonces La primera cosa Con la que tenemos Que enfrentarnos Hay tanta incapacidad Hermanos ¿Se da cuenta? Porque si fuera tremendo Si cada hermano No ve usted No Oh mientras estamos aquí Hermano Se bendiga Se bendiga Póngala a trabajar juntos Para ver Tres, cuatro días Ya me voy por mi lado El otro Ya me voy por otro lado Y cada uno Ya me voy por otro lado ¿Qué es eso? Incapacidad de cooperación ¿Cómo pueden recibir El Espíritu Santo Si no son capaces? Es que fulano No entiende Pero uno Uno tiene que Alguien tiene que ser capaz De poder trabajar De tal manera Para derrotar Aquello que se para Aquello que divide Aquello Ve usted Que impide El orar Como cuerpo ¿Se da cuenta? Por eso el compañerismo Es tremendo Por eso uno debe Buscar la manera De tener ese tipo De compañerismo ¿Ve? Como decía alguien ¿No? Mientras, mientras, mientras Nada más era en la iglesia Hermano Uy fulano hermano Que tremendo hermano Pero cuando se fue Pero cuando se fue a trabajar Con este hermano Yo pensaba que era Un buen hermano Claro porque no le dejaba Ocio Tal vez no le dejaba Dormir hasta la hora Que quería Y no le dejaba Por ahí estar De vago O cualquier cosa Tenía que trabajar Y tal vez le levantó La voz Yo pensaba que era Un buen hermano Y ahora no es Un buen hermano ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Es mucha incapacidad De poder operar No solamente Como a mí me parece Pero como cuerpo Sí Esas son las cosas En las que uno Tiene que Centrarse Enfocar su atención Ahora Por eso digo Si hemos recibido La palabra de Dios Para ponernos en acción ¿En acción? ¿En qué acción? Hecho del Espíritu Santo La iglesia que tuvo El Espíritu Santo Ahora tuvieron El libro de hechos Y por eso digo No eran hechos De los apóstoles Eran hechos Del Espíritu Santo Vivificará Nuestros cuerpos mortales Lo vivificará En obras Que son nuestra necesidad Entonces Hay una Escasidad tremenda Que uno empieza a vigilar Y empieza a examinar ¿Se da cuenta? Nos juntamos Y al principio No se podía Ni siquiera juntarse Tal vez para Para compartir Para cocinar juntos No, cada uno su idea Uno decía No, no, no Mejor hay que meter la comida Y con la excusa Sacamos 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 Para la iglesia Palabra de Dios Nada más son excusas Porque no nos gusta Colaborar Porque uno dice Yo voy a colaborar Y el otro no colaborar Nada Y cómo puede ser Y no sé qué No sé cuánto Pero muchas cosas Se avanzó ¿Sí? Pero uno examina Y cada Debe ser uno Un científico Cada día Va investigando Cómo lograr Aquello que la Biblia Dice que es el mundo Del Espíritu Santo Y nos damos cuenta Ve usted Que somos muy incapaces Si nos mueve alguien Ve usted Que tenga influencia Y nos hace Y uno se da cuenta Cómo la gente obra Cuando obran juntos Obran de una manera Poderosa Y son rápidos Pero siempre y cuando Alguien logre hacer eso Alguien que tenga influencia Pero por sí solos No están dispuestos A luchar por eso Y mientras sean incapaz De tener cooperación De cooperar Con otros Y entonces Uno dice No pero tienen que cooperar Yo le digo Que hagan esto No me hacen caso Hermanos Es una ley Si usted quiere Que cooperen con usted Coopere usted con ellos Primero Así es la palabra de Dios Entonces ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro ser alguien? ¿No? Que yo pueda mover la gente A que coopere conmigo Mis proyectos Y cosas que yo tengo Para el pueblo de Dios ¿Cómo? Tome una decisión De ser usted un cooperador Primero con los demás Cooperador con los demás Y como dijo Como dijo Pablo No con los buenos Con los afables Sino con los difíciles De soportar ¿Te da cuenta? Aleluya Estamos visualizando Y enfocando nuestra atención En ese pueblo glorioso De la iglesia De los hechos Porque este mensaje Venía para regresarnos allá Y la Biblia da testimonio Y dice Todos unánimes Y juntos Todas las cosas En común La Biblia lo declara Y confrontémonos Con esa realidad Y investiguemos La manera de acceder Hacia eso Aleluya Ahora ¿Por qué vienen Estas cosas? Simplemente esa falta De cooperación Somos muy cobardes Somos muy pobres Completamente pobres En cooperación No No se puede Por ejemplo Ahora saben que hermanos Trabajen juntos Coge un trabajo Ya trabajemos Y no hay confianza Este va a ganar más Y a mí me va a trabajar más Y él gana más Y a mí me paga menos ¿Qué es? Simplemente La falta de cooperación Tomó lugar Por cuanto hay Desconfianza En la otra persona Pero él tiene Desconfianza también Pero bueno Que él lo tenga Pero yo no pues ¿Él no confía? Pues que él no confíe Pero yo sí Porque yo soy El que estoy corriendo La carrera Por el Espíritu Santo Por eso dice El Espíritu Vivificar a vuestro Corpo mortal ¿Lo va a vivificar a qué? Lo va a vivificar A esas acciones Donde el Espíritu Santo Puede moverse El Espíritu Santo No puede moverse En nosotros Para ser individualistas Se va a mover En nosotros Para hacernos miembros Del cuerpo de Cristo Y el Espíritu De Cristo Dice Vivificar a vuestros Corpos mortales ¿No? Porque estamos operando Nada más para muerte De una manera individual Fuimos hechos Para el compañerismo Cristo vino Y restauró Ese compañerismo ¿Se da cuenta? Entonces que Simplemente Usted ya sabe Las claves Todo aquello Que usted es escaso Y cómo lo puede obtener ¿No? Aquello que usted entiende Que necesita para usted Hermano Necesito de repente Gente que colabore Y que coopere conmigo Pues simple Fácil Siempre Siempre Y luego cosecha Lo que quiera cosechar Siempre La ley de la siembra Y la cosecha Hermano Es que Yo llamo Y nadie responde Pues Este atento A los que llaman Y responde usted Y con el tiempo Terminarán respondiendo A su llamado también Aleluya Esas son Las cosas Las cosas como suceden Las cosas como suceden Porque a veces decimos Estos muchachos son rebeldes Estos no hacen caso Yo les grito Y no hacen caso Solución Entonces yo voy a hacer Yo voy a sembrar primero ¿Sí? Voy a cosechar Para cosechar Tengo que sembrar primero Entonces una de las cosas Las cosas que hacen es falta Mucha falta de confianza ¿No? Desconfío de los demás ¿No? Y no tengo Ve usted Esa actitud Y me considero Yo veo usted La víctima ¿Es cierto? Tremendo estas cosas Ahora Para que nosotros logremos Para que nosotros logremos Ser gente Que pueda juntar Y mover al pueblo A ese compañerismo A esa unidad Porque hay posibilidades De movernos Y trabajar Hermano ¿Cuánto sería ¿Cuánto sería Que cada creyente Que a muchos Tienen unos oficios Similares o parecidos ¿No? Cada uno trabajando Por su lado ¿Qué pasaría Si se juntaran? ¿No dice El proverbio Salomón Que el cordón De dos dobleces Se rompe difícilmente? Entonces ¿Cuánto más Puede lograr Si alguno Hermanos A veces Hasta en lo natural ¿Cuánto más En lo espiritual? Pero si en lo natural Pueden hacerlo ¿Qué es? ¿Por qué ¿Por qué viene esa cosa? No se puede lograr Porque simplemente No hay influencia Y esa influencia Es Ve usted Gente En los cuales Nosotros si podemos confiar Podemos tomar en serio Su palabra Para que haya influencia Tiene que haber un testimonio Entonces ¿Por qué hay tanta falta De cooperación? Porque hay tanta pobreza En testimonio Pero por esa fe Que fueron los cristianos En la antigüedad Lograron testimonio Por esa fe verdadera Que ellos vivieron Dice Lograron tener un testimonio Lograron ser gente Digna de confianza Gente seria Gente en la que podía Se podía tener confianza ¿No? Entonces Como no funciona Cada uno por su lado Entonces nada más Nos juntamos Para las cosas espirituales Pero simplemente Nos engañamos Tenemos que correr Una carrera completa Tenemos que ser gente Que va a Volverse en acciones Va a ser Vivicado por el Espíritu Santo A acciones Que la Biblia dice Que vamos a operar Entonces una de las cosas Que es Que nosotros estamos Bien pobres Bien pobres Es poca influencia Lo que decimos Casi no lo toman en serio Casi no lo toman importancia Somos tan pobres En influencia Y no nos preocupa Porque mientras Seamos pobres En influencia No No podremos nosotros Operar como Como un cuerpo ¿Se da cuenta? Porque para que seamos Pobres en influencia Nosotros Tenemos que ser ciegos En reconocer La influencia Que Dios está dando A otros Y si yo soy ciego En eso Otros serán ciegos Para mí Así de fácil ¿No? Entonces La otra cosa es Que las ideas Que nosotros tenemos No son ideas Pues como se dice Que no No son ideas Emprendedoras Son simplemente Pequeñas cosas Nada más Pero cuando son ideas Que nos llevan A emprender ciertas cosas Grandes Entonces Oye si mira Y nos llaman La atención Y son ideas Que incluyen Y están basadas Y están Y están con un objetivo Del bien De los demás Pero a veces Las ideas Nada más están Para el bien De nosotros Entonces Falta Ve usted Ideas Que emprendan Acciones Que beneficien A la persona Porque nosotros Siempre estamos Buscando ideas Que nos beneficien Pero aquel Que quiera ser uno Que lidere Influencia Que lidere Usted A mover Al pueblo De Dios A operar Como cuerpo Él tiene que estar Investigando Investigando Y buscando Traer ideas De beneficio Para el resto Y si él siembra Eso Terminará Un día Abriéndole Dios el acceso A ideas De beneficio Para él también Porque lo que siembra Las cosechas Muy bien ¿Cómo es que Nosotros podemos Sobresaltar Estas cosas Y vencer Aquí está la clave Estamos dando La manera general Y digámoslo De una manera humana Esta explicación Pero ahora Vamos a la Biblia ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Miremos un poquito Aquí Éxodo ¿Estamos tratando Un poco? Bueno estamos De reunión No hay problema ¿No? Todas estas cosas Que queremos investigar Porque recuerde Somos deudores En otras palabras Necesitamos actitudes De gratitud Y queremos salir Entendiendo Cómo se mostrar Gratitud a Dios No Entonces Éxodo Capítulo Dos Éxodo Capítulo Dos Miremos a este hombre Miremos a este Que lo logró Usted puede Mirar a Moisés ¿Se da cuenta La influencia Que Moisés tenía? Y ahí lo tiene Hasta ahora Y nada más 144.000 Vengan a Moisés Calladitos Se lo creen No están Que yo soy esto Que dos mil años Estoy atas viejo Ya no atas No, no, no Su influencia Sigue intacta ¿Cómo lo logró? Porque usted Mira cómo logró Moisés su influencia Porque ya entiende Que necesita influencia Para operar como un cuerpo Somos bautizados En un cuerpo No podemos No podemos vivir Dice la mano Dice Ya no, ya no Yo no soy de cuerpo No estoy de acuerdo con esto Podrá irse de la mano Del resto del cuerpo No puede Dice Dejará de ser Y aparte del cuerpo No puede Entonces Cuando nosotros estamos Buscando esa realidad Del Espíritu Santo Tenemos que entender Por la palabra de Dios Cómo llegará a esa realidad Entonces miramos uno Con gran influencia Como Moisés Lo logró Pero cómo lo logró No siempre lo tuvo Miremos aquí Exodo 2 Cuando nosotros Estamos mirando Hermanos Estas cosas Entendemos El deseo Y estamos trabajando Con gente Que realmente Desean agradar a Dios Con gente Que tiene el deseo De hacer las cosas correctas El punto es Que cómo hacerlo Si Falta de entendimiento De cómo hacerlo Y es aquí Donde vamos a mirar Estas cosas Moisés Era un hombre Que quería Y tenía respeto Y amaba al pueblo de Dios Si Y quería ayudar Al pueblo de Dios Dice la Biblia El verso 11 En aquellos días Sucedió que Moisés Ya ha crecido Moisés Salió a sus hermanos Y los vio En sus duras tareas Observó a un egipcio Que golpeaba A uno de los hebreos Sus hermanos Miró a todas partes Viendo que no aparecía nadie Mató al egipcio Y lo escondió de la arena Tenía un deseo Un buen deseo Por eso le digo Nosotros muchas veces Tenemos un buen deseo Pero no podemos agradar a Dios Solamente nos quedamos Con el deseo Esa es una etapa Que nunca la pegaremos En el blanco Si no entendemos Cómo salir de ahí Entonces nosotros Debemos anhelar salir Del mundo de solo desear Estamos como el perezoso Solo desea y nunca lo alcanza Entonces Moisés Desea servir a Dios Y empieza a tener Unas acciones Aparentemente A favor del pueblo de Dios Dice el versículo 13 Al día siguiente Salió y vio A dos hebreos Que reñían Entonces dijo Al que maltrataba Al otro ¿Por qué golpeas A tu prójimo? Él respondió ¿Quién te ha puesto A ti por príncipe Y juez sobre nosotros? ¿Piensas a matarme Como mataste al egipcio? Se da cuenta Que Moisés Decía va a ayudarlos Pero no le creían No lo quieren recibir Entonces yo sé Que hay muchos hermanos Con tantos dones En lo natural Y en lo espiritual Hay muchos creyentes Que tienen tremendos dones A veces en lo natural Hay tantos muchachos Que necesitan aprender Y saber cómo avanzar Cómo emprender su vida Y tal vez sus trabajos Y hay muchos que tienen los dones Pero no tienen la influencia Entonces los muchachos No quieren su consejo No quieren sus ideas No quieren su ayuda Y uno debe preocuparse Cosas que yo tengo Sé que lo puede ayudar a fulano Lo puede ayudar a su tanto Entonces ¿Cómo? ¿Cómo estar en tal condición? Que en cualquier momento Que necesiten Vengan a buscarme Para yo ayudarlo Porque hay mucha gente Que sí quiere ayudar Sí que quiere ver Y a veces nos reunimos Conversamos Y muchas ideas vienen Hermanos ¿Por qué no hacemos esto? Y para que haya trabajo Para los hermanos Y para que haya esto Y para que haya esto Y tienen buenas ideas Pero ¿Cómo llevar a cabo Esas buenas ideas? Si la gente no quiere saber Nada con nuestro consejo Porque no tenemos influencia Porque no tenemos confianza De la gente Porque a la gente No le importa nuestro consejo Porque a la gente No le importan nuestras ideas Y nos portamos Y nos portamos insolentes Como se portaron Con Moisés Y todos atrevidos Entonces la persona Toma resentimiento Como tomó Moisés Dijo ya no te voy a decir Nada Lo que quieras Arruina tu vida ¿Se dan cuenta? Pero eso es pobreza En influencia Esa es incapacidad Y esa es una cosa Que tenemos que decidir Solucionarlo en nuestra vida Tenemos que correr Una carrera Vamos a solucionar eso Cada uno Debiera mirar Vea usted Y buscar aprender Cómo poder tener una vida Ve mejor Aún en lo natural Para que pueda tener Más tiempo en la cosa de Dios Más tiempo para el compañerismo Más tiempo para ayudar Al resto del pueblo de Dios El punto es Que pueda la gente Aceptar Nuestra influencia Entonces dice Dice aquí Moisés Fue Mire hermano ¿Sabes qué? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te engañó? Que eres nuestro juez Nuestro consejero Y lo votaron ¿Se dan cuenta? No siempre Moisés Tuvo influencia Pero se dan cuenta Hoy la influencia de Moisés ¿Ah? ¿Cómo llegó? ¿Acaso? Usted tiene que entender Que hermanos Cuando nosotros miramos El mundo del Espíritu Santo Es el mundo De gente con influencia Gente que lo que dice Es respetable Lo que hace Sus palabras Sus actos Todo eso es admirable Gente de los cuales El mundo no era digno De tenerlo Dios tiene un plan De hacer eso con ustedes Y ese es el mundo Del Espíritu Santo Pero anhela Llegar a ese mundo Está bien Llegamos a la iglesia Llegamos a compañerismo Oh hermano Pero el plan de Dios Es más grande para usted todavía El deseo de Dios todavía Sigue más grande para usted Entonces mire el capítulo 3 Ya han pasado 40 años Y Dios Lo encuentra a Moisés Le dice porque ha descendido Le dice la aflicción del pueblo Y le dice el versículo 10 Ven por tanto Ahora te enviaré a Faraón Para que saques De Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel ¿No? Tú tienes un don Tú tienes capacidad Igual es en lo natural Empiece Miren hermanos Tal vez usted no se da cuenta De las cosas espirituales que tiene Pero tiene muchas cosas naturales Sabe muchas cosas a veces Que otro que su amigo Que está al lado No sabe nada Y usted dice ¿Por qué no le enseña? No preguntan pues No quieren aprender No me escuchan No quieren saber Son rebeldes Pero es al revés ¿Cómo lo que tienes No lo puedes dar? ¿Cómo te puedes decir? ¿Cómo puedes irte de la tierra Con tantas cosas Que pudieras haber soltado Para otros? Hermanos Y la sabiduría Es más poderoso Que usted le diera Un poco de dinero No dice El dicho Enséñale a pescar Y más que dale un pescado Y más que darle Es mejor que darle Unas 10 toneladas de pescado Es mejor Enseñarlo a pescar Porque el resto de su vida Va a saber cómo Ganarse Ve usted Su alimento Que cuando se acaban Las 10 toneladas Ahí termina ¿Sí? Entonces Dice Dios Ven por tanto Te voy a enviar Al pueblo Para que saques de Egipto A mi pueblo Al pueblo de Israel Te voy a enviar Pues si ha ido Y no quieren Por eso hermanos No yo ya lo dije No quiere Ya Y usted se resigna Derrotado Corre Moisés corrió Derrotado ¿Cuál era su derrota? No tenía influencia No le prestaban atención Esa era su derrota Ahora mire Si usted ahí No está derrotado ¿Ah? Mire Mire cuánto éxito Tiene ahí ¿Cierto? O cuán derrotado está Entonces vamos a hablar De las claves Para que salga De esa derrota Volando Con la moción Del águila ¿Sí? Entonces Dice aquí Versículo 11 Entonces Moisés Respondió a Dios ¿Quién soy yo Para que vaya a Faraón? Y saque Los hijos de Egipto Dios le dice Ve porque Yo estaré contigo Y esto será por señal Que te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto al pueblo Servirás en este monte Ve le dice Yo estaré contigo Te voy a enviar Entonces Moisés dice Llego a los hijos de Israel Les digo El Dios de vuestro padre Me ha enviado a vosotros Y yo me preguntaré ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés se da cuenta Que ahora Como ya fracasó Ahora empieza a preguntar Y yo llego Me van a preguntar ¿Y ahora qué respondo? Porque ya sabía Ese pueblo no acepta Cualquier cosa Ya lo intenté Ya ¿Se da cuenta? Y a veces uno dice Ya intenté con estos muchachos No, no, no No me aceptan Con estas hermanas No, no Entonces El verso 14 Respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Dijo así dirás A los hijos de Israel Yo soy me he enviado a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová Lo cual significaba ser El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con él se me recordará Por todos los siglos Ve y reúnen los ancianos de Israel Y diles Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Me apareció Diciendo En verdad os he visitado Y he visto Lo que se os hace en Egipto Y he dicho Yo sacaré De la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo Del Eteo Del Amorreo Del Fereseo Del Ebeo Del Jebuseo A una tierra que fluye leche y miel Oirán tu voz Irás tú Los ancianos de Israel Al rey de Egipto Y les dirás Jehová el Dios de los hebreos Nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos ahora Camino de tres días Por el desierto Para que ofrezcamos sacrificios A Jehová nuestro Dios Yo sé que el rey de Egipto Nos dejará ir Si no por mano fuerte Pero extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas Que haré en él Entonces dejará ir Y yo daré a este pueblo Gracias en los ojos De los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis con las manos vacías Sino que pedirá Cada uno dice A cada mujer A su vecina Y a su huésped A lajas de plata A lajas de oro Vestidos Los cuales pondréis Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis así a Egipto Yo leo todas esas instrucciones Tremendas Y luego dice el capítulo 4 Entonces Moisés respondió Diciendo He aquí Ellos no me creerán Oye hermano A veces dicen Hermano hace esto Sí pero no No a mí no me escuchan Y algunos dicen Mejor dígalo usted A mí no me creen A mí no me prestan atención A mí no me hacen caso ¿No es cierto? Esa es falta de capacidad De ser una persona Que su visión es Mover al pueblo de Dios En cooperación En unidad Falta de testimonio Falta de usted De influencia Mira esto es maravilla Y así es que anda Y así es que anda Diles Señor mejor diles tú Porque a mí no me creen ¿Se da cuenta? Ese es el gran problema Hermanos Tremendos dones de Moisés No podían beneficiarse Y hay tremendas cosas Que cada hermano Cada hermana tiene Tantas cosas buenas Que aún en lo natural Podía enseñarlo Cada cosa que yo tengo No debe quedarse en mí Debe pasar a otro A otro Pero porque no pasa Falta de influencia Y él ha sido derrotado Y esa derrota Lo sigue 40 años después Y porque usted Fue derrotado una vez Porque no le prestan atención Simplemente Entienda Hice malas cosas Porque estamos diseñados Para hacer influencia De bien para el pueblo De Dios ¿Se da cuenta Que allá En el mundo Es paralelo? Oye toma fuma No Y empiezan a usar ciertas cosas Ah que eres cobarde ¿Se acuerda de esa muchacha Cuando el profeta Lo quería hacer fumar? Fuma No yo no fumo Entonces ¿Qué hace para divertir? Yo me voy de cacería a esto Ah tú eres un cobarde Tú eres un afeminado Por eso no fuma Buscó provocarlo ¿No? Para cumplir su propósito Buscó tener influencia Sobre él Ya dame el cigarro Bueno ¿Se da cuenta? Pero a veces Nos falta a nosotros Tenemos ciertas cosas Tenemos cierta actitud Que en realidad Nos derrota a nosotros En el objetivo De ser ayuda Para el pueblo de Dios Cada persona Cada creyente Con lo que tiene Con lo que ya sabe Cuánta más grande ayuda Puede ser Pero por falta de influencia Y la falta de influencia Se logra Por nuestras malas actitudes Por nuestro carácter Por nuestra manera de ser ¿No? Porque no somos No nos preocupamos No estudiamos Ve usted No nos interesa Cómo llegar a los demás No No nos interesa Ve usted No Es como que Alguien viene Y le sirve Tal vez Usted dice Bueno necesito Por favor Un vaso de agua Y alguien viene Y dice Tom El agua Y lo bota ahí Pues nada más Todo se regó en la mesa Y un poquito Nada más quedó ¿No? Otra vez no le van a pedir Porque ya saben su actitud Pues dice Pero si yo le estoy dando agua Pero no de la manera correcta Pero yo lo estoy diciendo Pero tiene que haber De una manera correcta Y no es si a mí Me dispase Es que hay Trabajar Para que yo pueda Hacer una ayuda Para los demás El Espíritu Santo Viene a ponernos ¿Qué? En servicio de los demás Nos coloca En beneficio De los demás Y haciendo eso También usted se beneficiará Definitivamente Buscando el reino Dios y su justicia Las demás cosas Serán añadidas Y es aquello Lo que debemos trabajar Hay mucha cobardía Hay mucha falta De capacidad Mucha falta de influencia Si no nos interesa eso Entonces como nadie Nos presta atención Vivimos de una manera individual Lo que yo sé para mí Y si alguien me preguntar Y por ahí Nada más alguien Que me cae bien ¿No? Pero hermanos Hay un real objetivo En el cual debemos trabajar Entonces Moisés dice Señor Ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán Nada te ha parecido Que va a ser un mentiroso Que soy mentiroso Para ellos no valgo nada No me creen No me prestan atención Que digo no vale Entonces crean un resentimiento Y a veces hay resentimiento Hay un poco de celo Y un poco que uno a veces Para cuidándose de la mano Porque este ya es lo que piensa De mía Este me tiene color Este me tiene esto Usted camina con esas cosas Camina derrotado Camina en el mundo Donde esas cosas no existen Porque esas cosas se empobrecen Ve usted su capacidad De tener un testimonio Un testimonio Que lograron los antiguos profe ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo lo va a lograr? Empieza a examinar La necesidad del resto De las personas Entonces Moisés dice Tengo este problema Yo creo la palabra de Dios Quiero ayudarlos Sé que están en necesidad Sé que hay algo Que hay que hacer Yo quiero ayudarlos Pero el punto es No me creen No me quieren escuchar Y tiene que haber una manera Que si quieran escucharlo Entonces el diablo viene Y dice Es que tú naciste Que no te presten atención Y uno acepta eso No Cada uno Llega a ser miembro De un cuerpo ¿No es cierto? Bajo una jebatura Donde Jesús dijo Seréis testigos Que Jerusalén Samaria está Lo último de la tierra Hoy Bajo el séptimo sello Tome el brito Cómelo Y luego profetice Pueblos, tribos, lenguas Y naciones Hay tanta necesidad De lo que usted tiene De lo que usted conoce De lo que usted sabe De lo que usted puede hacer Hay tanta necesidad Pero por falta de influencia Usted no está cumpliendo Usted no está operando En ello Por lo tanto Debemos emprender Acciones Para corregir Esa pobreza En influencia ¿Se da cuenta? Entonces Yo le dije Si ese es el problema Yo te voy a enseñar Yo voy a enseñar la clave Para que te crean ¿Sabes por qué no te cree? Ah hermanos No sé si hay tiempo ¿O lo dejamos para mañana? Bueno Tomémonos un poquito más Para mostrarnos Uno de detalles aquí Como Dios va a enseñar La clave Y ese es para cada uno De nosotros Y en cada tiempo Esta clave Es la que operó Entonces nosotros A veces nada más Nos hace tan recetidos Y buscamos Ve Gente que Que nada más Nos quiera oír Nos quiera prestar Y esos son mis amigos Los demás son gente No predestinada ¿No? ¿No? Piénselo Pero recuerde Nosotros tenemos que examinar Que sea La verdad de la palabra de Dios Lo único que nos separa Es la doctrina Pero mientras la gente Quiera creer la palabra de Dios No hay razón De estar separados Que sea la palabra de Dios No la idea del hombre Entonces dice ¿Por qué la gente No tiene influencia? Es por esto ¿Por qué? Decía en el versículo 1 Entonces Moisés respondió Diciendo He aquí Ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo entonces Ese es tu problema Muy bien Dice ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él le pondió una vara Ahora recuerden Que esta vara Era tipo de Cristo Porque ahí Erradicaba el poder de Dios Y él ya lo tenía ¿Es cierto? Esa vara Era tipo de la palabra de Dios Pero él Nada más Lo usaba como algo común Como algo Nada más Para cuidar ovejas Para caminar Nada más Para eso Pensaba que sirve Le dijo Lo que tú tienes Sirve para más El problema Entonces le dice ¿Qué tienes en la mano? Él dijo Una vara Entonces él dijo Échala en la tierra Y él la echó en tierra Y se hizo una culebra Moisés huía de ella Entonces Dijo Jehová Moisés Extiende tu mano Y tómala por la cola Él extendió su mano Y la tomó Y se volvió Una vara en su mano Y luego dice Por esto te creerán Que se te ha aparecido Jehová El Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac ¿Qué está haciendo Dios? Dios está solucionando La falta de influencia De Moisés Dios está solucionando La falta de confianza En Moisés Porque no ¿Cómo puedo hacer algo Por alguien que no me crea? Porque las promesas de Dios Toma el lugar De esta manera Leamos el mensaje La fe perfecta Vamos a tratar de parar ahí Porque definitivamente Un poco amplio el tema La fe perfecta Párrafo 102 ¿Cómo se activan las cosas? Observe Párrafo 102 Nosotros vamos con esa actitud Ya vamos así Yo no digo nada Porque no me van a creer Simplemente por eso Suceden las cosas Porque usted ya estableció Eso es su pensamiento ya Por eso suceden Es usted el que está creando Esas cosas para usted Siento Dios Dice En el libro de Job Dice Mensaje de la fe perfecta Párrafo 102 En el libro de Job Dice Job temía Y lo que él temía Eso en realidad sucedió Lo que él temía Eso en realidad sucedió Si se da cuenta Que lo que hacen Las cosas que sucedan Es La falta de temor Y el temor Lo que hace que las cosas sucedan Son la falta de temor Y el temor La falta de temor Ve usted Hace que sucedan Las cosas de Dios Y el temor Hace que sucedan Las cosas que no Tienen que ver con Dios Entonces dice aquí Lo que Temía Job Eso es lo que sucedió Que lo trajo Su temor Esto hizo que sucediera Entonces Cuando yo entiendo Ve usted Como solucionar esas cosas Tengo que empezar A despojarme De ese temor ¿No? Y saber Cómo van a funcionar Las cosas Dice la Biblia Su temor Hizo que sucediera Su fe Lo hubiera cuidado Pero su temor Se lo trajo Trajo su desgracia Él tenía miedo De que cierta cosa Le iba a suceder Y así fue Pero si él Hubiera estado convencido Que no iba a suceder Entonces no hubiera sucedido Ven lo que quiero decir Ahora Observen Entonces esas cosas Basta que le sucedió Una vez Porque él fue todo animado Voy a libertar a Israel Se animó tanto Voy a ayudar al pueblo De Dios Y cuando de pronto Fuera Ya puesto de jueces Y cada vez Que le hablaban Anda Israel No ya Le agarró miedo ¿Si? Entonces muchas veces Nosotros Hermano Hagamos esto Tú que hablas Todo esto Listo De ahí en adelante Usted le agarró miedo A eso ya Cuando le hablan De ser uno Que lidera De ser uno Que va a mover Al pueblo A esa unidad Usted le agarró miedo A ese tema Sin que se dé cuenta Y aquello Que usted teme Le sucede ¿Si? ¿Si? Entonces Dios Ahora va a trabajar Para quitarle El temor a eso Mira ¿Qué tienes en la vara? Y dice que la serpiente Y él tenía miedo Tómalo por la cola Le dice No por delante Tómalo por la cola Lo tomó una vara Otra vez Y le dice Por esto te creerán Entonces dijo Moisés Anda y presenta la vara No presentes tus palabras ¿Se da cuenta? Y de esa manera Él se libró Se libró Y se libró del miedo Y se libró del complejo De que no le creen Dios le enseñó A liberarse Y de ahí en adelante Empezó a ser una persona Con gran influencia ¿Por qué? Porque ahora Ve usted La palabra de Dios Cuando ponemos la palabra de Dios Saca fuera de escena La palabra del hombre Cuando nosotros presentamos Nuestras ideas Nuestros complejos Simplemente alimentan Los temores Los miedos Las dudas Las incertidumbres A tal punto Que mucha persona dice No sé Yo digo así No sé si será así Puede que no sea Pero yo lo creo así Eso nutre Ese monstruo del miedo Que hace que sucedan Todas las cosas malas A la persona Estamos mostrando Estas cosas aquí El mensaje Entonces el profeta dice Miren por qué Job le pasó Todas esas cosas Porque él Temió Y simplemente Eso lo trajo A suceder Entonces Dice el bárrafo 103 Si usted tiene miedo Cuando usted viene Por la línea de oración Y tal vez dice Tal vez simplemente Tal vez no tengo la fe Tal vez no tengo la fe suficiente Pues nunca sucederá Lo ve dice Pero si usted sabe Que va a suceder Entonces así será Es una sustancia Job dijo Que temía Todas estas cosas Ve Que le acontecieran Y así fue Si usted teme Que su enfermedad No le dejará Pues entonces así será Y usted tiene fe Que lo dejara Pues así será Ahora Es ahí donde yo Saco las cosas cerradas Y la influencia viene Cuando la persona Ya no teme Y la única manera De no temer Es que yo Haga las cosas 100% seguras ¿No? ¿Qué pasaría Si usted Dice Mira Hermano Yo voy a pasar Tal vez este canal Voy a poner Tal vez Este cartón Ahí Y voy a pasar ¿No? Usted no va a pasar Confiado Porque sabe Que eso no resiste O tal vez Va a poner Ahí una tabla Que está Media débil Usted pasa Con miedo Porque pueda Pero cuando usted Pone pues unos Hierros poderosos Ahí Una Usted pasa Tranquilo Contento Y todavía Se sienta Descansa Porque usted Sabe Que es Algo Seguro Entonces Nosotros tenemos Que saber Despojarnos La falta De influencia Es porque la gente Opera en el mundo Del miedo En el mundo Del temor Entonces eso Nunca le llevará A tener un testimonio Pero porque Había una escena Porque nosotros Estamos operando En algo inseguro Y algo inseguro Siempre son Nuestros propios Conceptos Siempre son Nuestras propias ideas Nuestros propios Pensamientos Nuestro propio sentir Nuestras propias Sensaciones Pero Dios Le enseñó A Moisés Le dijo ¿Quieres Quieres Salir fuera De escena De ese miedo De ese fracaso Pues le dijo Presenta la vara Por eso te creerán Entonces Cuando nosotros Decidimos Deshacernos De los miedos Y nunca estaría Dudando Si será o no Será así Presentamos algo Que es seguro La palabra de Dios Y cuando usted Presenta la palabra De Dios Solo a ella Usted no está No está con ningún miedo Porque usted sabe Cuán segura Es la palabra de Dios Cuán poderosa Es la palabra de Dios Entonces Es ahí Donde puede venir A suceder Las cosas correctas Por eso es una La palabra de Dios Nos muestra La forma De cómo Entrar a ese mundo El profeta Mire, mire aquí Dice el profeta El párrafo 104 Párrafo 104 Consulte Dice usted Con cualquier médico Si quiere Lo primero Que el médico Tiene que hacer Dice Es que usted Tenga confianza En la medicina Que él está dando Mire te voy a dar Esto lo tomas Cada ocho horas Y esto te va a pasar Esto es buenísimo Esto es Y él Empieza a trabajar Para que usted confíe En la medicina Que él está dando Son entrenados Ellos no lo hacen Por hacerlo Son entrenados A eso Se les prepara Para actuar así Entonces dice Él le hace Que tenga confianza En la medicina Que él está dando Porque si usted No tiene confianza En la medicina Entonces más vale Dejarla Si él no logra Que usted tenga confianza En la receta Que le está dando Dice mejor no tome nada Porque de nada Le va a servir Entonces ¿Qué es? Es la fe Lo que le sana Es la fe Lo que lo hace siempre Observen Dice a Pedro Pedro estaba bien Hasta que tuvo temor La palabra le dijo Que él podía caminar Sobre el agua Al principio Él estuvo temeroso Y pensó Que era un fantasma Dijo Señor Si eres tú Permite ir sobre el agua Jesús respondió Ven Ahora eso es igual A Santiago 5.14 A Marcos 16 A cada promesa El mismo Dios Le dijo Ven pues Entonces él comenzó A caminar Él estaba bien Se bajó del bote Y empezó a caminar Había una gran tempestad En el mar Usted sabe Con las olas grandes En esos montones Que tenemos por aquí La espuma Quebrándose sobre ellas Algunas olas Eran de 5 metros De alto Las olas Reventando de arriba Dice espuma blanca Y eso fue Una gran cosa Para él El preguntar Si eres tú Señor Lo ve Él parecía Una sombra Un espíritu Cuando Jesús Estaba caminando Sobre el mar Él dijo Si eres tú Permite que venga a ti Sobre el agua Jesús le dijo Ven pues Entonces él se bajó Diciendo El Señor Es el Señor Voy a caminar Pero cuando se fijó Los ojos en las olas Entonces tuvo miedo ¿Qué le entró en la mente? Lo primero fue Yo voy a caminar Porque la palabra Dijo que caminara Pero en segundo lugar Él se fijó En las circunstancias Miró ahí Y viendo el tamaño De las olas Tuvo miedo Y cuando lo vio Comenzó a hundirse Lo que temió Le sucedió Lo que creyó Eso sucedió Dos cosas ¿Se da cuenta? Entonces dice Cuando nosotros recibimos La palabra de Dios Recibimos Lo que ella nos dice Ya no tememos Llevarlo a cabo Si esa palabra Nos está ordenando Que el Espíritu Santo Nos va a bautizar En un cuerpo Y nos va a hacer Gente que van a operar Como cuerpo Como miembro de un cuerpo En esa unidad Ya no le tenemos Que tener miedo Vamos a emprender eso Tal vez me rechacen Diez veces También me insulten Me lance por ahí Me avienten Me tiran al suelo Y usted se levanta Lo voy a lograr Lo voy a lograr Aleluya Porque la palabra de Dios Me ordena eso Me dice eso Nada más Empieza a examinar Qué es lo que está estorbando Entonces usted empieza Muchas veces Usted empieza Es que muchas veces Mentí Muchas veces Dije esto Ah bueno Tengo que pagar Esas cosas Pero va a cambiar Mi testimonio Aleluya Y voy a trabajar Por ello Queremos el Espíritu Santo Hay que caminar Hacia eso Hay que tomar La palabra de Dios Para actuar en ello Sin temor Sin miedo Porque la palabra de Dios Lo dice Ven camina Y aquí nos invita A caminar Para ser creyentes Que tienen una actitud De cooperación Que pueden mover Al pueblo de Dios En unidad Aleluya Que pueden entrar En ese mundo De influencia En ese mundo De ser un testimonio Correcto Un ejemplo Correcto Entra en ese desafío ¿Se da cuenta? Son las cosas Como funcionan Entonces yo le dije A Moisés No me van a creer Muy bien Solucionemos eso Para que Es tu miedo Lo que hacen las cosas Tu miedo es Porque cuando Cuando te dijeron eso Y temiste Se acabó todo Si Moisés No hubiese temido La Biblia dice Moisés temió En gran manera Cuando le dijeron Mataste al egipcio Uy se asustó Temió Listo Lo que nos da Fue el miedo Ahora Dios Tiene que sacar el miedo La falta De usted De valentía El temor El miedo Nos hace ser gente Sin influencia Por miedo Todo cobarde No tiene influencia Si el puede gritar Que es valiente Pero el valiente Siempre tiene influencia Porque ya no tiene miedo A todo aquello Que Dios le dice Él emprende esas cosas Pero todo aquello Que teme Pierde Moisés temió Perdió su influencia Y no la podía recuperar 40 años después Lo persigue Ese monstruo todavía Entonces Dios dice Está bien Vamos a quitar eso Fuera de escena Lanza la vara Señor y ahora si Anda presenta la vara Allá Listo Te van a creer Por esto Lo mismo aquí Entonces para nosotros Quitarnos los miedos Empecemos a caminar En terreno seguro Incomovible A una verdad Que no hay forma De que esté errada Aleluya Hagamos protagonista La palabra de Dios El resto de nuestros días Ese es el poder Que saca fuera de escena Todo miedo Entonces Por esa fe Los antiguos Alcanzaron un testimonio Estamos hablando De la evidencia De gente llena Del Espíritu Santo Empiezan a entender Cómo Sabiduría Para saber cómo Operar Las obras De Dios ¿Se da cuenta? Entonces Ve usted Cuando el miedo viene Cuando operamos En algo Que no es seguro Entonces Dice el profeta Lo que temió Pedro le sucedió Lo que él creyó Eso sucedió Cuando creó Que podía caminar Caminó Cuando Él creyó Y cuando tuvo miedo En su creencia Entonces la sustancia Lo dejó ¿Entienden? Pero él todavía Profesaba su fe Él todavía Profesaba que creía Pero no tenía la sustancia No tenía el resultado La sustancia Hubiera atravesado Por encima De esas olas blancas Hasta llegar a Jesús Eso es Si hubiera tenido La fe perfecta Pero no la tuvo Pensó que la tenía Temía al principio Estaba dispuesto A arriesgarse Porque el Señor Había dicho que lo hiciera Y tenía que suceder Por lo tanto Él se bajó del bote Y se fue Él nunca pensó En las olas Que eran contrarias a ellas Nunca tuvo eso En su mente Pero cuando eso Se pone a pensar Cuando usted se pone a pensar Ahora espere Dice Bueno yo he estado enfermo Mucho tiempo No, no, no Piensa en eso Por eso estamos hablando No piensa en lo negativo Olvídese de las cosas Ay hermano Es que yo pasé esto Y que pasé Hombres Y que pasé pobreza Olvídese De toda la cosa negativa Porque esas cosas Alimentan el miedo El temor La melancolía La tristeza Y la actitud En la que estamos Trae a escena Resultados Olvídese de las cosas Entonces mire Dice el párrafo Siento Bueno vamos a parar ahí Porque Sigue hablando Bastantes Cosas aquí Pero Vamos a Mirar como es que Dios le enseñó Ve A A cada uno de ellos A sacarse fuera de escena Sus miedos Para tener influencia Pues eso lo logró Miremos a otro ¿No? Usted ve Ve un pescador simple Como Pedro Predicó Tres mil personas Le tomaron en serio Influencia ¿No? ¿Qué influencia? De la noche a la mañana Antes solo andaba Pelé y pelé Con los doce Nadie le creía Entró al mundo Del Espíritu Santo Tres mil personas Hermano Hasta Cornelio Se postraba de rodillas ¿Qué influencia? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Solo voy a relatarle Nomás por el tiempo Solo voy a relatarle ¿Cómo lo logró? Jesús Quitó lo último Que estorbaba Le dijo Ustedes cobarde Me vas a negar Y ustedes también Todos me van a dejar solo Pedro dijo Yo nunca lo haré Yo soy valiente Mi vida la pondré por ti Confianza en él Por eso nunca tenía influencia En vez de presentar La palabra de Dios Se presentaba a él En vez de presentar La palabra de Dios Presenta sus ideas Sus argumentos Sus entendimientos Eso siempre lo derrotará Señor nunca Muy bien Le dijo Cantar el gallo Y me negarás tres veces Prefiero morir Y nunca lo haré Cantó el gallo Jesús levantó la mirada Le dijo ¿Qué te dije? Lloró Se convenció Se convenció Que no debería confiar en él Pero cuando recibió El Espíritu Santo Se da cuenta Que aquí está hablando Pedro Miren hermano Te voy a contarle Mi testimonio Dijo Esto es lo que dice El profeta Joel Esto es lo que está escrito Cuando él apuntó A la escritura Entonces tuvo influencia ¿Se da cuenta? Cuando él apuntaba A su capacidad No tenía influencia Ni él podía creer Lo que había dicho Pero cuando apuntó A la escritura Entonces tres mil personas Vinieron En toda la Biblia Era la misma regla Observe Observe a Pablo Nada más se encontró Con Dios Oró a Ananía Lo bautizó Rápido dijo Estoy listo Para predicar Y se fue a predicar Casi lo matan Nadie lo creía Lo persiguieron En vez de oírlo Decirle amén Pablo amén Se fueron a atraparlo Lo tuvieron que descolgar En una canasta Por el muro Para salvarle la vida No tenía influencia Nadie lo quería oír Entonces fue A buscar Qué era Hasta que volvió Me propuesto No saber nada Ahora sí Hermano Es otra cosa ¿Qué tal la influencia? Una influencia mundial En el mundo gentil ¿Se da cuenta? Si nosotros hermano Estamos todavía Sin influencia Simplemente Porque no nos hemos Despojado De la confianza En nosotros mismos De nuestra manera de ser Tenemos que despojarnos Hermano ¿Tú qué dices? A mí no me gusta Tu manera de ser ¿Qué no te gusta de mí? Esto y esto y esto Muy bien Ayúdame a dejarlo Así Yo dije sí ¿Estás dispuesto a cambiar? Sí Muy bien puesto Uy hermano ¿Quién no va a querer Ese tipo de gente? ¿No es cierto? ¿Cómo van a rechazar? Pero no Está bien No te gusta No te gusta Cada uno la ve Por si No así no es El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Debe funcionar En una unidad Perfecta Estaban todos Unánimes y juntos ¿Está bien? Aleluya Vemos esas cosas En la palabra de Dios Y así es que Si no tenemos esa visión Piénselo Le estamos mostrando El objetivo Y le estamos mostrando Cómo Vamos a parar ahí Por el tiempo Trabajemos en ello Muy sinceramente Y estas cosas No van a tomar lugar Solamente porque Usted ya lo entiende Tiene que trabajar Hasta que pueda Llegar a ser La palabra de Dios Poniéndole en acción Vamos a orar Dios permite Continuamos el día de mañana Y después pueden Seguir cantando Y adorando Y siguiendo disfrutando Este compañerismo Aleluya Amado Señor Jesús Gracias por este momento Por este tiempo Que nos permites Disfrutar Fijando nuestra atención En las verdades De tu palabra Señor Inundándonos De los recursos De la escritura Para instruirnos Cómo traer resultados Esa realidad Señor En la que operaron Aquellos que caminaron Contigo Dios Nuestros ojos Son abiertos a ello Y que podamos ser Diligentes Y trabajar arduamente Porque ya sabemos Cómo Que no podamos Porque tu palabra Dice Señor Que aquellas cosas Reveladas Son para que las hagamos Y que trabajemos Arduamente Con ese entendimiento Con esa determinación No aceptando un no Por respuesta Porque ese es El mundo del Espíritu Santo Señor Por un Espíritu Somos todos bautizados En un cuerpo Para unanimidad Como esa iglesia Del libro de los hechos De que vale Señor Saber las cosas Y no operar en ello De que vale saber Que ha venido un mensaje Para regresarnos allá Y no operar en ello Pero por tu palabra Entendemos cómo llegar a ello Dios Todopoderoso Te agradecemos En el nombre de Jesucristo Muy contento Señor De poder estar En este tiempo especial Gracias por mis hermanos Gracias por su compañerismo Y suplico Señor Que puedan ser bendecidos En gran manera En todo este tiempo Y se lleven grandes recursos Y su vida completamente Señor Pueda ser ayudada En gran manera Y así con los hermanos En la transmisión también Muy agradecido por todo Nos encomendamos En el nombre de Jesucristo A ti Gracias Muchas gracias Señor Jesús Amén Dios lo bendiga hermanos Aplausos 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 Aplausos